Muy pero muy buenas noches gran pueblo gimnasista, bienvenidos a la emisión número 615 de Big Radio, la voz del movimiento de identidad gimnasista. A partir de este momento te vamos a estar llevando todo lo que pasó deportiva e institucionalmente en nuestro querido club de gimnasia Grima La Plata, sólo como la visión del movimiento de identidad gimnasista lo puede hacer a través de nuestras conclusiones, que no son la verdad pero son nuestras y es lo que pensamos y así te lo vamos a estar transmitiendo. Muy pero muy buenas noches a todos, bienvenidos a esta nueva emisión de Big Radio, hoy un poco disminuida, porque el señor Alberto Lemundi, a quien en un ratito lo vamos a estar llamando por teléfono, va a salir desde el Uruguay, me imagino que está en Uruguay todavía, no se habrá ido a Brasil todavía, espero que esté en Uruguay, bueno lo vamos a estar llamando y no estoy solo, mi nombre es Mariano Pinasco, estoy acá hoy en la conducción general y en los controles, me acompaña en los estudios centrales Fernanda Malla el señor Luis Guizoni, Luis muy pero muy buenas noches. Hola Mariano, buenas noches, hola gran pueblo tripero, bueno acá estamos en un nuevo programa para llevarle toda la información de gimnasia y todo lo que ha acontecido en el club. Ay estamos, en fin, bueno, damos comienzo a esta emisión, lo podés, damos nuestra vida de comunicación donde podés comunicarte con nosotros para interactuar con lo que vayamos a decir, lo podés hacer telefónicamente al 458-3480, porque el otro lo vamos a tener ocupado con Alberto, lo podés hacer a través de nuestras redes sociales, el Facebook Radio Revolución 98.9 o Movimiento Identidad Quien no asista a mí, lo podés hacer a través del Twitter arroba revolucion989 o arroba m-ig y si no, por un mensajito de texto, de WhatsApp al 221-655-0468, 221-655-0468, como ya lo tenemos a Jorjito de Salvatore, buenas tardes muchachos, escuchándolos como todos los lunes, un abrazo enorme para Jorjito. Siempre el primero. Bueno, obviamente, y obviamente a toda la banda rioplatense, que está ahí a Néstor, vamos arriba a Mariano Luisito, Julito Camacho, vamos arriba a los muchachos del MIG, bueno, un abrazo enorme para todos ellos, para Pablo, para Julito, para Néstor, para Lisandro Pumini, bueno, para todos. Qué banda esa, no, Mariano. Lo que integran el encuentro rioplatense, un abrazo enorme para todos ellos. Bueno, chicos, arrancamos, como siempre, con los deportes amateur del club. Nos vamos al futsal, hoy en el cumpleaños de Federico Palagi, el capitán de los chicos del futsal. Le mandamos un abrazo enorme. Los chicos jugaron este fin de semana y quedaron como únicos punteros. Volvió todo a la normalidad. Empataron uno a uno con Atlanta, ahí en Villacrespo, que hicieron todo para ganarlo. Todo hicieron para ganarlo. El arquero de Atlanta fue la figura del partido, no pudo. Terminó empatando uno a uno con Atlanta, con gol de Nardeaccione, pero ese punto lo dejó a los chicos primeros en la zona de la divisional B, buscando el ascenso a primera. Por su parte, la tercera división del futsal cayó cuatro a uno frente a Atlanta. En el caso de las chicas, empataron, si no me equivoco, uno a uno. A ver, si no me equivoco, empataron uno a uno con Grossville, o algo así, que se llamaba. El equipo con gol de Guarrachino, exactamente. Grossville, así se llama el equipo con gol de Guarrachino. Las chicas empataron uno a uno y también, con superioridad, no pudieron quebrar el arco del equipo visitante. Las chicas hicieron de local en un PCN, así que bueno, no pudieron. En tanto, las chicas en tercera le ganaron tres a uno a Grossville, con tanto de Pochettino, Merlo y Gaspar Durán. Eso con respecto al futsal de gimnasia, el fútbol femenino, sabemos que ya ascendieron las triperas, se despidieron con una derrota frente al segundo, al Satsai, de visitante. Que cayeron uno a cero, es lo que menos importa, porque las chicas subieron a primera división. Así que bueno, la derrota no empaña en absoluto la campaña que hicieron las chicas. Con respecto al hockey, por la fecha once el Metropolitano, gimnasia le ganó dos a uno a San Brendans en el bosquecito, con goles de Andrea Bello y Florencia Albariño, lo que significó el primer triunfo del ARA Berto, el nuevo entrenador de las lobisonas. La intermedia goleó cuatro a cero. Gran triunfo de las chicas, que no solamente eso, sino que de veintiún puntos en juego durante toda la jornada, ganaron los veintiuno. La novena, que son las formaciones formativas, la novena y la octava, la novena ganó once a cero, la octava ganó cuatro a cero, la séptima ganó cuatro a cero, la sexta ganó doce a cero, la quinta ganó siete a cero, y lo dicho, la intermedia ganó cuatro a cero, y la primera ganó dos a uno. Si no se sufre, no vale, dicen lo que es claro, en lo que parecía una tarde, que se iba a tornar holgado por cómo llegaba el rival. Pero Gimnasia tuvo que esperar hasta los minutos finales para el tan ansiado y merecido triunfo por la fecha once del torneo metropolitano. De esta forma, con goles de Andrea Bezio y Florencia Albarino, el elenco tripero superó dos a uno a San Rendanz en el predio del Bosquecito. Ambas conversiones llegaron en los últimos minutos de juego, ya que la visita se puso en ventaja sobre el segundo cuarto. En desenlace del encuentro puso justicia en el marcador, ya que en el desarrollo total, Gimnasia fue superior y mereció volver al triunfo. Con esta victoria llegó a las diez unidades, y la próxima fecha visitará a Lomas C1 de los animadores del certamen. Así que bueno, felicitaciones para las chicas. Nos metemos en el voley. Lamentablemente no pudimos estar por razones mías personales, porque no me sentía muy bien como para viajar hasta Mupol y relatarlos. Pero bueno, las chicas, las lobas, se quedaron con el triunfo ante Mupol por 3 a 0. 25-18, 25-17 y 25-17. Y con este triunfo se están asegurando la clasificación a las semifinales. Falta un partido todavía, que no va a ser nada fácil, porque no van a jugar con la Ulam, que es el otro equipo que está peleando por entrar a las semifinales junto con las lobas. La anteúltima fecha de la Copa Metropolitana, se vino el tercer triunfo consecutivo para las lobas y a un punto en la zona de clasificación de semifinales. Venció 3 a 0 a Mupol, para alejarse de su próximo y rival directo, Laulán, que perdió ante Ferro. Eso sí, lo sabía, 3 a 1, perdió ante Ferro. Eso le facilitó a las lobas pasar arriba por dos unidades. Y el próximo sábado están definiendo quién será el semifinalista acá en el polideportivo. 25-18, 25-17 y 25-17 fue el partido favorable para las lobas, que formaron con Tatiana Vera, con Tania Acosta, con Rocío Roja, con Merenice Almeida, Rosa Reynoso, Irene Beracio y Vicky Granado. Y después estuvieron ingresando Lucian Onis, Martina Cortegoso, Agustina Máscara, María Pastolosa, Isi Di Cristófano y Lagorio. Las chicas, Luimira Lagorio. Las lobas tienen 11 puntos sobre 5 fechas, dos más que Laulán, y son los dos equipos que pelean por el segundo lugar de la clasificación del grupo B. Por su parte, San Lorenzo es el que ya está metido en semifinales de esta copa, con una condición. Las lobas ganando, se aseguran el pase. Y perdiendo... Ojo con esto. Eso te iba a preguntar. Ojo con esto. Si pierden 3-0 o 3-1, quedan afuera. Si pierden 3-2, clasifican. No es fácil, Mupol. Primero San Lorenzo, segundo las lobas, tercero está Mupol. Y está a dos puntos nomás. Así que... Pero somos locales. No, 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 obviamente. Pero los resultados siempre están. Sí, sí. Sí, somos locales, pero los partidos hay que jugar, Luis. Sí, obvio. Mupol sabe que es la última posibilidad que tiene, porque se termina, es la última fecha, para entrar a semifinales, obviamente va a venir a gastar todo para ganarle a las lobas y clasificar ellas. Hay que ver, por eso digo, las lobas ganando ya se meten. Y perdiendo, pero tienen que perder 3-2 para meterse. Si pierden 3-0 o 3-1, los que clasifican son las chicas de la ULAN, de la Universidad Nacional de la Matanza. Así que, bueno, habrá que esperar hasta el sábado para ver qué... qué es lo que pasa en ese partido. Así que, bueno, obviamente que el sábado sí vamos a estar ahí como corresponde después de haber estado ausente en Mupol por, obviamente, cuestiones personales. Eso fue todo con respecto a... a lo que es los deportes amateurs en lo que fue ayer en el bosque se realizó el guiso de lentejas tradicional que se hace todos los años con una asistencia importantísima es festejando los 132 años de nuestro querido y glorioso club. Así que fue una fiesta fantástica donde estuvieron las chicas del vole, donde estuvieron las lovizonas, donde estuvieron las... las triperas, bueno, todos ayudando y colaborando para que la fiesta popular como tiene que ser haya resultado todo un éxito. Así que, felicitaciones a todos los que armaron ese... esa fiesta. Yo, lamentablemente, obviamente, otra vez me quedé y no pude ir. Me hubiera gustado. Encantado ir, pero bueno. Estuvieron también los excombatientes de Islas Malvinas, ¿no? Exactamente. Con todo el aparato. Estuvieron los chicos de... la filial de excombatientes dando una mano también con el guiso. Ellos también hicieron el guiso. Así que, bueno. Estuvieron todos ahí prendidos y presentes en lo que fue la fiesta popular de la gente para la gente. Lo que tendría que ser del club para la gente no lo hizo la gente para la gente. Así que, bueno. Muy... muy contento por eso. Felicitaciones a todos los que hicieron posible que... que eso salga... salga bien. Ahí no hubo que pagar 2.500 mangos, ¿no? La tarjeta. Seguramente que no. No, ahí tuviste que pagar 100 pesos poner una botella de vino que te tenías que llevar vos. Nada más. Viste, es bárbaro. Como debe ser. Pero bueno. Son las cosas que pasan en esta... en nuestra institución. Exactamente. Sin embargo, vi fotos en... vi fotos de periodistas de otros medios muy contentos y... y muy charlatanes en la fiesta de gimnasia. A todo lujo, ¿eh? Obviamente. A todo lujo en un salón que yo conozco porque había llevado una vez había una fiesta ahí y tuve que llevar cosas para preparar el salón, ¿no? de... y un salón que no tengo ni idea cuánto están los salones normales, ¿eh? Ponerle 10.000 pesos por dar un número. Sí. 10.000 pesos que esté el salón, bueno. Yo creo que ese salón no vale menos de 100.000 pesos el alquiler. Además, estos invitados... entran... si no recuerdo mal entre 400 y 500 personas. Estaba lleno. No, no, pero que te digo por el salón en sí entran entre 400 y 500 personas. Sí. Yo sé que... doy fe que estaba lleno y además hubo gente invitada del Diagonal, obviamente. Sí, sí. Que estaban ahí. Seguro. Hasta le hicieron nota a Cacho del Mar. Invitado también. Seguro que estuvieron ahí. Mientras el presidente paseando por Italia en un aniversario del club. Ah, ¿viste? Ya vamos a estar hablando de eso también. Así que bueno, nos metemos en lo que es el... el informe del básquet a cargo del profe y después, obviamente, Luisito, vamos a estar hablando de nosotros también. Vos estuviste ahí. Sí, sí. Así que bueno, nos metemos en lo que dice el profe con el informe del básquet y tratamos de comunicarnos con el señor Alberto Raimundi. Buenas noches a todos. Este es el informe del básquet de gimnasia la semana que se ha ido para mi radio. Gimnasia enfrentó el pasado jueves al club latense en el polideportivo de calle 4. Lamentablemente fue derrota del Lobo 74-67 en un partido bastante raro, en un partido con un goleo bajísimo en el primer cuarto, ya estaremos repasando, que se fue acomodando después durante el juego en el que Gimnasia tuvo su mejor momento, su mejor performance en lo que fue el segundo periodo de juego donde incluso hasta logró irse el descanso largo al frente por tres unidades con el cuestión que después lamentablemente no pudo sostener. En cuanto a lo que fue el juego justamente en los parciales el primer cuarto terminó 11-12 a favor del latense como verán un goleo muy bajo para el primero del cuarto 19-15 ese fue el goleo del segundo periodo donde Gimnasia terminó siendo el descanso largo 30-27 aquí estuvo la clave del partido del tercer cuarto Platense lo ganó 22-13 y logró escaparse en el marcador 49-43 para el cierre final con un parcial de 24-25 en el último cuarto que dio el triunfo al conjunto de calle 21-67-74 por el lado de los goleadores Gimnasia tuvo a los máximos del juego por el lado de Yago Sánchez con 15 Quiribaro con 5 Matías Nieves con 3 Rodrigo Tancredi con 11 y Leonardo Monta Rubianés y de los que entraron a la formación inicial con 2 luego desde la banca saltaron Julián Bolatti con 3 Acuña Joaquín Acuña con 27 unidades el máximo goleador del juego y Julián Sacchineri con una unidad marcada por el lado del conjunto de Platense Succi estuvo en cancha pero no marcó unidades Santiago Giraudo fue el máximo goleador del equipo de calle 21 con 22 tantos marcados Rafael Giraudo 8 acostaron a 5 y Herrera 5 del banco saltaron Bacareza que marcó 13 unidades Soto 1 Aristu 8 Navajas 9 Guerin 2 y finalmente Paglieta y Favaloro que simplemente estuvieron en el campo de juego sin marcar unidades para el conjunto de Javier Aramayo esta derrota al gimnasio no complica porque depende ahora no solamente de sí mismo sino también del resultado que obtenga el próximo viernes el gimnasio estará jugando el viernes que viene enfrentando a Unión Viginal como visitante en el gimnasio de calle 9 pero habrá que tener en cuenta también qué pasa con el partido que Mayo asociación Mayo dispute en el gimnasio de calle 13 en el gimnasio de Atenas ¿por qué digo esto? porque la tarde de posiciones hoy está encabezada por Atenas con 24 unidades 22 puntos para el patense 21 para el viento vecinal 20 para astilleros astilleros perdón y en Carlos 19 la conquista ya está fuera de todo peligro de jugar de pasar a jugar si bien digo el próximo semestre en la zona A2 asociación Mayo y gimnasia con 16 unidades el problema es que Mayo nos ganó los dos juegos se acuerdan ustedes uno en el polideportivo y aquel triunfo agónico en el gimnasio del platense por una falta de técnica cometida por un hombre de gimnasia que se metió dentro del retángulo de juego y eso hizo que gimnasia tuviera 6 jugadores en cancha y no 5 como corresponde y bueno la determinación de Fadel y Cevito que fue uno de los sueltos de ese partido fue justamente cobrar una técnica al banco y que la gente de Mayo tenga el chance desde la línea de libres quien aprovechó y perdimos ese partido por una unidad le decía gimnasia va a enfrentar la unión vecinal el próximo viernes a las 21.30 horas será la transmisión de McBasket a partir de las 19 horas desde calle 9 y aún ganando gimnasia depende de lo que ocurra entre Atenas y Mayo como recién les decía en calle 13 porque si Mayo gana el partido ante el conjunto griego lamentablemente gimnasia jugará el próximo semestre en la zona A2 insistimos siempre no es un descenso de categoría si un descenso de expectativas se podría calificar de esta manera los conjuntos que juegan en la zona A1 pelean por obtener el campeonato local mientras que lo que hacen en la A2 lo hacen para no perder la categoría ya sí para un descenso a lo que sería la zona B1 y además para lograr volver a jugar a la meta siguiente justamente en la zona A1 sea siendo punteros de la zona punteros de la división o a través del repechaje en el caso de que gimnasia logre zafar de esta este íntegro en el que está metido si logra ganar el próximo viernes perdón y se mete y mayo pierde pasaría a jugar en este momento contra el conjunto de Villa San Carlos sí que estaría quinto ubicado en el perdón Villa San Carlos no tenemos que ir a la zona este perdón la zona A2 hoy estaría jugando contra Banco Provincia Banco Provincia o la Universidad Nacional de la Plata hoy sería Banco Provincia porque hay una diferencia a favor de un conjunto de Citibel que lo beneficia con lo cual si gimnasia logra insisto zafar de la posibilidad de de quedar directamente a la zona B1 A2 perdón de la zona A1 a la zona A2 estaría hoy por hoy enfrentándose al Club Banco Provincia o en su defecto a la Universidad Nacional de la Plata este ha sido el informe para mi radio del básquet de gimnasia de esta semana que se fue y lo que viene en esta semana tengan todos ustedes muy buenas noches bien bien ahí estaba ahí completito como siempre el profe le mandamos un abrazo y un beso enorme a la mamá del profe que hoy está cumpliendo años así que bueno un beso enorme a a su señora madre bueno Lucito vos estabas ahí sí ¿cambiás algo de lo que dijo el profe? a ver no coincido en lo que dice el profe uno sabe que estos chicos ponen toda la voluntad eso es inobjetable hacen lo que pueden y como yo dije es lo que tenemos más que eso no hay en este momento en el básquet en gimnasia la subcomisión trabaja hace ya creo que 5 o 6 años que están ellos que está esta gente desde que agarraron el básquet viene en plena levantada exacto sí sí en plena levantada pero bueno es como que da un poco de bronca ver a gimnasia en la situación que se encuentra porque si bien el nivel viéndolo con los otros rivales no es tan desparejo solamente con cerrar los partidos y con tener un poco más de tranquilidad gimnasia hubiese podido lograr sacar al frente varios de estos partidos que perdió porque a gimnasia no es que lo aplastaron o lo pasó por arriba solamente un partido lo han no ha vapuleado le han ganado por más de 12 13 puntos que creo que fue platense de local en la primera ronda y bueno nada más pero después gimnasia perdió todos los partidos ahí a diferencia de 4 a diferencia de 5 puntos el otro día de 7 no es que el rival te esté pasando por arriba perdemos porque por errores propios y por misma aceleración ¿no? yo siempre escucho lo mismo en el basque últimamente que intensidad que intensidad que tiene el rival que intensidad tiene el rival bueno yo el otro día no ve tanta intensidad de platense y en ningún momento lo pasó por arriba tampoco lo pasó por arriba Astellero perdimos por méritos propios no le caigo a los muchachos porque dejan todo lo que pasa es que bueno tienen esos baches por momentos que no sé qué es lo que les pasa y se van se van del partido se pierden es como que se salen del partido no se concentran y ese minuto dos o tres que pierden esa es donde gimnasia empieza a a irse no es cierto de todo pero bueno el profe de otro día comentaba que quizá era conveniente sin que o sea lo decía de buena fe bajar a una categoría ¿no es cierto? para que gimnasia se acomode puedan trabajar tranquilo y que no esté con ninguna presión yo creo que igualmente Marian no tiene ninguna presión lo que están haciendo no está mal uno no es que esté picaneando ni echando culpas son cosas que suceden sufrir un descenso una categoría más bueno a mí no me gustaría pero de acuerdo a lo que el pensamiento del profe como lo otro día charlábamos decía que era lo más conveniente sin que se ofenda nadie lo aclaró que es una opinión personal y bueno yo no lo quisiera pero bueno igual si nos toca bajar a la a la 2 y bueno igual nosotros vamos a seguir estando en la 2 en la 3 en la 4 donde sea no pero el profe también había dicho de acuerdo que claro pensándolo ahora en frío por ahí habría que ver no si no le convendría a gimnasia por ahí bajar a la zona a 2 este para tratar de reordenar un poco no está en cuestión de uno pero bueno no está tan desordenado Marian corrigiendo un poco el cierre de los partidos corrigieron los lanzamientos libres no son tantos los errores de gimnasia es muy parejo en la en la 1 salvo Atenas que es el que saca un poquito de de ventaja sobre el resto creo yo a mi parecer están todos iguales no hay tanta diferencia porque fíjate el gimnasia le ganó a unión de local ganó de 12 partidos creo que de 13 ganó 3 y perdió 10 le ganó a Unión le ganó a San Carlos y el otro para que me estoy olvidando a quien fue Unión Vecinal Villa San Carlos ganó y a Reconquista que también le ganó en el Poli y fíjate que Reconquista metió 2 partidos y ya está fuera de todo está fuera de todo el quilombo este del descenso del repechaje de todo gimnasia metió 2 partidos seguidos fue con Astillero que le ganó a San Carlos y a Reconquista fuimos con Astillero y perdimos un partido al pedo que lo teníamos totalmente en el bolsillo Astillero jugó como gimnasia nada más que gimnasia no lo supo cerrar y te lo ganaron con 4 libres en el final nada más que eso eso fue todo no es tanta la diferencia por eso digo que da bronca tener que bajar una categoría para reacomodar como se dice eso es lo que molesta porque yo creo que el baje de gimnasia no está tan mal en tan mal nivel ni tan desacomodado es corregir cosas tenés un técnico que labura y que los hace laburar a los muchachos están bien físicamente vos los ves que no se cansan pero bueno tienen esos baches por momentos que no sé por qué el otro día se lo vi a Platense en el primer cuarto que no sabían ni dónde estaba parado y a la vez gimnasia se copió de Platense porque arrancó con un con tres dobles seis cero arriba de entrada que parecía que se llevaba se lo comía crudo y bueno después terminó padeciéndolo el partido con el cordero minutos le fue pesando pero no porque haya sido mejor Platense sino por errores propios de gimnasia pelotas perdidas errar continuamente y faltas insólitas que hacía rato no veían gimnasia pero no le caigo ni al técnico ni a la subcomisión ni a los pibes son cosas que suceden hay que apuntar a mejorar y si nos podemos salvar bien y si no nos podemos salvar iremos a la A2 estaremos seis meses ahí y seguramente vamos a volver lo más rápido posible porque tenés con qué lo que no sé es qué exactamente les está pasando a los chicos nada más eso es simple bueno completito el informe vamos a hacer una cosita Luis porque Alberto ahí me comuniqué está viajando hacia un lugar bueno ahora en cinco minutitos lo vamos a estar llamando para hablar un poquito de todo lo que pasa en Uruguay lo que pasa en el club con una sorpresa que tiene Alberto porque estaba viajando con otra persona a ver si podemos meter algo vamos a hacer una cosita metemos una pequeña tanda nos acomodamos un poquito y cuando volvemos ya vamos a estar con con Alberto directamente desde el Uruguay podés podés llamar a Pelegrino capaz que te atiende ¿no? en Italia ¿puedes sí? capaz que sí por ahí intentamos ya volvemos La revolución no se lleva a los labios para vivir de ella se lleva en el corazón para morir por ella somos Revolución Revolución hay un lugar para vos desde 46 765 de la ciudad de La Plata capital de la provincia de Buenos Aires República Argentina en el extremo sur de la gran patria sudamericana en su canal de frecuencia modulada de 98.9 MHz y a través de www.revolucion989.com.ar para todo el mundo transmite Radio Revolución el cambio está en el aire dicen que se te mete en el alma te camina por la sangre y te roba el corazón que se cayó mil veces y una y mil veces se levantó que habita en los lugares más humildes cuentan que nació un 3 de junio de 1887 y se llama gimnasia innovar para mejorar tu vida esa es nuestra búsqueda al diseñar un building porque en el deseo de crear no existen límites para alcanzar el punto que soñamos building el punto más alto www.buildingtower.com si usted desea continuar recordando el pasado de nuestra ciudad en forma virtual tiene una opción www.laplatamagica.com.ar en este sitio encontrará la historia de la ciudad en fotos antiguas actuales postales curiosidades notas y todos los sitios de interés general Eduardo Cerraiti Seguros Generales todos los riesgos Federación Patronal teléfonos 154289243 y 155798872 Eduardo Cerraiti Seguros para que nuestro club crezca nuestra manada de socios también debe crecer el momento es ahora Tripero testemos un verdadero terremoto social transformemos hinchas en socios vos sos parte de esta renovación estamos listos para crecer estamos listos para sumar me voy corriendo a ver que escribe en mi pared en la tibur en mi calle CIDER y computación Max Power Venta y reparación de PCs nuevas y usadas especialización en arreglo de notebooks presupuestos sin cargo insumos en general 10% de descuento si mencionas a Radio Revolución y al MIG K7 número 2188 entre 77 y 77 BIS 453 67 95 453 67 95 CIDER y computación Max Power Andrés Bejillo Agrimensor Constitución de Estados Parcelarios Planos de posesión mensura y propiedad horizontal Teléfono 15 545 51 42 Correo electrónico wolfbejillo arroba yajú punto com punto ar worldbejillo arroba yajú punto com punto ar Andrés Bejillo Agrimensor el intercultural hostel el mejor servicio con la mejor ubicación en la placa habitaciones privadas y compartidas descuentos para alumnos de la Universidad Nacional de la Plata estamos en 49 número 769 entre 10 y 11 teléfonos 0 2 21 4 22 74 88 y 0 2 21 512 49 21 Facebook el intercultural hostel www.interculturalhostel.com.ar en ICE I-C-E producimos ideas desarrollamos soluciones creativas y producciones gráficas a la medida de tu empresa comercio o servicio ICE es identidad marcas diseño editorial web publicidad cartelería eventos tarjetería impresiones estampados anillados plastificados laminados gráfica adhesiva gigantografía souvenir todo eso y mucho más es ICE imagen y comunicación estratégica 58 número 609 entre 7 y 8 4 27 5 7 8 3 si pensás en azul y blanco pensá en el Lobo Job toda la indumentaria deportiva y urbana del Lobo conseguila en el club muy pronto vamos a poder comprar desde cualquier rincón del mundo si elegís nuevo Job elegís gimnasia necesitas mejorar o darle una nueva imagen a tu negocio Lupo diseños multimediales tiene la solución diseño gráfico web publicitario y audiovisual ofrecemos un trabajo responsable serio y completo realizado por nuestros profesionales podés visitarnos en nuestra web lupomultimedia.com.ar no dudes en consultarnos diseños exclusivos y a medida para nuestros clientes lupomultimedia.com.ar soluciones creativas farrilla al paso eliseo diagonal 77 esquina 46 lugar de encuentro con tus amigos y la familia teléfono 483 33 33 venía eliseo diagonal 77 esquina 46 te esperamos somos MIG Fútbol investigación análisis compromiso libertad y valentía al servicio de la causa gimnasista y del gran grupo MIG Fútbol desde el MIG para todo el pueblo gimnasista Movimiento Identidad Gimnasista un equipo de gimnasistas al servicio del desarrollo sustentable del club de gimnasia esgrima la planta somos asociación civil asociate pagando 20 pesos de ingreso y 40 pesos por mes y colabora con nosotros solicita información en MIG arroba identidad gimnasista punto com punto ar conocenos y descargate nuestra visión del club en www.identidad gimnasista punto com punto ar movimiento identidad gimnasista hagamos el gran club mi padre me decía cuando no se tiene precio los valores no son números acompáñenme les quiero mostrar algunas historias que hablan de verdaderos valores acá hay un tipo que perdió una mano cuando era niño Héctor el manco divino Castro acá está haciendo un gol en la final del mundo hablame de autosuperación acá Obdulio jugando lesionado vendado casi sin poder caminar pero eliminando Inglaterra en el mundial de 54 el capitán nunca abandona hablame de compromiso acá Juan Eduardo teniendo un paro cardíaco después de hacer un gol en una semifinal del mundo acá lo resucitan y revive para el alabio hablame de dejar el corazón en cada pelota acá Eliseo Álvarez jugando fracturado en el mundial de Chile 62 hablame de jugarse las piernas hablame de belleza de identidad de orgullo hablame de fortaleza hablame de coraje hablame de unión solidaridad y agradecimiento hablame de ejemplos y respeto porque cuando en la cancha hay 11 camisetas hechas con retazos de los cielos siempre hay lugar para una estrella más Somos Somos Revolución Tierra 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 Cultura Sangre Partenencia Deporto Y en día Pensamiento Somos Revolución Inclusión Hay lugar para vos Desde sus estudios centrales Fernando Amaya en 46 765 y su planta transmisora y antena en Plaza Italia 185 de la ciudad de La Plata capital de la provincia de Buenos Aires República Argentina en el corazón del extremo sur de la gran patria sudamericana en su canal de frecuencia modulada de 98.9 MHz y a través de www.revolucion989.com.ar para todo el mundo transmite la única radio gimnasista del planeta Radio Revolución El cambio está en el aire Bien Ahí estaba Ahí estaba La cantita Lo prometido Es deuda Estamos Están hablando entre ellos Ahí se escucha Una voz de ahí Albert Muy pero muy Buenas noches Gracias Mario ¿Cómo andas? No, mirá Estoy hablando con Julio que hace 15 años estuvo en mi casa me estoy enterando Bueno, ¿cómo andas? Bien Buenas noches Acá andamos, bien Acá con Luisito haciendo el programa llevándolo lo que puede Scott Podemos Bueno Buenas noches Albert ¿Cómo andas? Hola Luisito querido Bueno, acá estamos en Bien, ¿cómo andas? Bien, bien Todo bien Todo tranquilo por acá Caliente con el básquet nada más Pero bueno ¿Qué? ¿Caliente? ¿Por qué? Por el básquet Ah, sí, sí, sí Bueno Me imagino que habrán hablado el tema, ¿no? Sí, sí Ya lo estuvimos charlando Sí Bueno, les cuento que estoy acá en un club de fútbol infantil que acá en Uruguay se llama Baby Fútbol ¿No? Que es fútbol infantil nada más o sea llegan a la edad de inferiores de la Argentina formativa acá en Uruguay o sea el fútbol juvenil y se van del club porque es un club solamente de fútbol infantil que se llama Los Borriones Piedras Blancas somos en Piedras Blancas un barrio de Montevideo y bueno nos viene bárbaro porque nosotros que siempre planteamos que hay que tener una política deportiva y que hay que aplicarla desde el fútbol infantil hacia arriba pero obviamente hablando de gimnasio ¿no? Bueno justo nos viene bárbaro porque estamos acá con el presidente del club Oscar Sánchez que yo ya venía hablando hace un rato bueno tiene una idea y una forma de ver digamos bastante diferente a lo que generalmente se maneja que ahora nos va a contar él porque obviamente mucho mejor que lo cuente él que lo cuente yo así que bueno Oscar un gustazo te voy a dejar hablando yo igual voy a estar acá hablando con Mariano y con Luis para que bueno les cuentes de qué se trata todo esto cuánto hace que está cómo se maneja el club y todo eso así que bueno muchachos saludos luego yo estaba escuchándolos Hola Oscar buenas noches Hola hola buenas noches ¿cómo andan muchachos? Bien mi nombre es Mariano Mariano un gustazo exactamente lo que dijo recién Alberto ¿cómo cómo se maneja un club infantil ¿no? Ajá sí 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 bueno te resumo más o menos cómo venimos trabajando nosotros en realidad esto es un trabajo social obviamente que bueno es en silencio y a pulmón está bien y bueno llevamos las categorías de los gurises que vienen desde desde los cuatro o cinco años ya los tiramos dentro de la cancha hasta los trece ¿viste? y bueno este es un club que fue fundado el diez de octubre de mil nueve sesenta o sea que tiene cincuenta y ocho años estamos cumpliendo ahora en octubre próximo a los cincuenta y nueve ¿está bien? y estamos estamos trabajando en lo social este formando chicos sobre todo este bueno no solo en el fútbol sino exigiéndole también lo que es la parte educativa por ejemplo le pedimos los boletines este haciendo un seguimiento en lo social en ese sentido para más o menos ver el nivel educativo del club ¿no? estamos en una zona de contexto crítico que es el el contorno de la capital de Montevideo y bueno y para nosotros es muy importante eso porque estamos educando niños también así que por ahí te vengo resumiendo algo ah bien bien o sea que están hasta los trece años exacto y los chicos a ver imagino que como imagino no sé que no conozco muchos por ahí ya salen a buscar su propio club y en los mejores casos los clubes vienen directamente a buscarlos ahí bueno en realidad nosotros no tenemos convenio con ningún club si bien estamos cerca de la cancha de Danubio acá cerca de Curva de Maronias que es el barrio que tenemos al lado por lo general se van muchos muchos niños a Danubio pero por ejemplo le contaba Alberto hoy que el año pasado la categoría 2005 que era la la más grande la Badi que se retiró con un quinquenio o sea que salió cinco años campeona era imbatible y el número 10 por ejemplo lo vino Oscar Peñarol y está jugando hoy en Peñarol hay otros chicos que están jugando bueno en Defensor en River se ha repartido lo que es esa categoría que ha marcado historia en este club o sea si en realidad ellos a ver nosotros lo que cuidamos acá es no no transar no transamos nosotros nos manejamos con los chicos hasta la edad ellos no pueden jugar en otro lado si tienen actividad con nosotros si bien la pueden intercalar porque se pueden ir formando como ha pasado y pasa pero la prioridad es que que jueguen en Corriones así que está por ahí no tenemos convenio con ningún club y nada nosotros los despedimos siempre con tremenda fiesta y diciéndoles que este es el club de ellos así que que vuelvan que vuelvan porque es su casa también y así lo sienten son jugadores hinchas del club y bueno va un poco por ahí todo eso comprometiendo a los padres también a dar una mano en cantina a venir a pintar un muro cartelería cortar el pasto etcétera hay un montón de laburo para hacer y bueno y si sos hincha lo sentís donde traes a tu hijo es una realidad que bueno que hay que hacerla ¿no? no si seguro por eso está bueno primero que no tengan convenio o sea que para hacerla simple y sencilla cualquier club puede ir a buscar algún jugador ahí es muy sencillo esto si si en realidad la repito pueden venir pueden hablar con el jugador no se lo llevan hasta que deje el baby football ¿está bien? si no 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 por eso claro le pueden hacer un seguimiento puede ir a las prácticas jugar a algún amistoso o algo así pero me lo estoy hablando contigo le estoy dando besos a Chiquilines que vienen entrando al club este no es divino esto porque tiene eso ¿viste? tiene eso y ellos te ven así ¿viste? como que este acá ya te voy a contar Alberto cómo está el club es un club este muy humilde y bueno todo a pulmón y todo en silencio como te decía hoy ¿no? pero con respecto a los jugadores si son exclusivos del club y bueno después que se van está este ellos mismos con los padres se manejarán ¿no? ¿qué tal Oscar? buenas noches Luis te habla un gusto escucharte por favor te quería hacer una preguntita ¿el club se sustenta con la ayuda de los padres con todo lo que hacen ustedes a voluntad o además reciben alguna ayuda extra de algún lado? bueno mirá económicamente nosotros nos mantenemos con bueno con trabajo en cantina tenemos una sede muy linda muy amplia muy limpia trabajamos en cantina los días de partidos bueno también se le cobra una cuota social a los chicos ¿está bien? más el fichaje del año obviamente y bueno la vamos llevando por ahí nosotros tenemos un sponsor que tuvimos la suerte creo que somos el único club de baby football o de fútbol infantil como quieran llamarle en el Uruguay que tenemos un sponsor gigante grande que tuvimos la suerte digamos de que se hayan fijado en nosotros para bueno para darnos una mano si bien lo que no le pedimos jamás pedimos dinero sino por ejemplo en este caso lo que le pedí fueron las camisetas ¿está bien? teníamos yo que sé venían gurises con short de otros colores y era como si sacaba una murga digamos ¿no? tipo murga cuando el color de gorrión es marrón negro y blanco entonces por lo general marrón y blanco ¿está? pero tuvimos la suerte de bueno de tener esta gran ayuda de una empresa que trabaja con autos ¿está? y bueno nos compraron las camisetas campeones o sea botines para todos los chiquilines pelotas de fútbol lo más lindo que hemos vivido es que se han llevado a todo el club el día del niño a una sala a ver una película en un shopping sacándolos de la zona ¿está bien? y son experiencias inolvidables extra fútbol ¿está? que salen grupales y eso fortalece lo que es la unión entre padres niños directivos del club técnicos delegados y bueno y por suerte somos una gran familia acá pero sí respondiendo a tu pregunta este económicamente la tenemos que luchar la luchamos y inventamos eventos igual la idea es que ingrese dinero el club ¿no? sí sí no o sea lo manejan y se maneja acorde a ayuda entre todos mutuamente significa que son un grupo de bastantes personas ¿no? ¿cuántos chicos tienen más o menos jugando hoy en día? estamos trabajando con 135 niños o sea que tenés 135 familias atrás y si hacés la cuenta son unos cuantos ¿no? es un grupo gigante de gente que nunca había o sea yo no lo he escuchado acá en Argentina de alguien que se maneje de esa manera ¿no es cierto? o que forme chicos que lo saque de la calle como lo están haciendo ustedes no digo de la calle en general porque sean vagos ni nada de eso ¿no? porque yendo a un club así de barrio y todo después de un colegio después de todo o sea sería una segunda escuela y una segunda casa a la vez ¿no es cierto? para estos chicos si exacto en realidad nosotros al exigirle las notas a los chiquilines ya estamos hablando de un seguimiento ¿no? ese espacio de estar en la esquina cinco minutos sabemos que es tremendo ¿está bien? por cómo están las cosas no solo en Uruguay creo que es es una plaga este mundial digamos porque sabemos que cinco minutos de esquina a un niño lo echan a perder entonces el seguimiento con el deporte ¿no? el deporte el estudio tratar de bueno de comprometer a las familias a que se sumen al club y que bueno que lo sientan como de ellos ¿no? que esta es la casa de ellos como ya dijiste así que sí en parte sí es un poco de eso también sí es una una demostración clara de cómo se puede hacer cosas sin tener demasiado me parece ¿no? es alto que todo es posible hay que buscar el mecanismo ¿verdad? hay que buscar el mecanismo porque si bien como al no tener realmente una gran ayuda económica porque sería todo muy distinto a ver yo tengo una idea ¿no? tengo una idea que he hablado con empresarios tratando de buscar ayuda bueno porque esto hay que caminar y hay que hablar con todo el mundo para mí lo ideal sería que en este club vengan los niños y tengan de repente un profesor de matemáticas ¿no? un profesor de geografía idioma español y hasta de inglés y después en el momento libre salgan a jugar al fútbol que sea una especie de colegio eso sería para mí ideal ideal en los clubes de baby fútbol si bien que les pedimos las notas como te dije hoy pero no no alcanza no alcanza porque al formarlos se da cuenta de las carencias más en la periferia de Montevideo y bueno y es un trabajo social que hay que darle duro ¿no? no hay que parar sí, sí aparte es espectacular lo que están haciendo seguramente Albert te habrá contado algo de bueno más o menos de lo que nos está pasando a nosotros en nuestra institución y de lo que tanto se reclama acá ¿no? de las políticas y de todo eso esto que estás diciendo vos para nosotros es un claro ejemplo de lo que se debería hacer ¿no? ¿qué qué nos podrías decir? ¿qué consejo nos podrías dar para todo el hincha de gimnasia que está escuchando o de otros clubes que también escuchen que pudiéramos tomar aparte de lo que ya dijiste tomar para para arrancar ¿no es cierto? con una política como la que tienen ustedes por más que sean chicos ¿eh? sí, sí bueno primero a ver yo cuando ingresé a este club lo primero que me di cuenta que vos a la gente le entras le entras por los ojos ¿ah? le entras por la vista aquí lo que hicimos fue cartelería pintura hicimos tribuna empezamos a contagiar ¿está bien? la gente se empezó a sumar con ayuda obviamente de amigos de bueno de algún padre que pueda traer una colaboración entonces vos empezás a contagiar eso ¿no? a contagiar pero al mismo tiempo este el seguimiento de como te decía hoy ¿no? el seguimiento de de la familia del que se sientan que la casa de ellos que bueno que no solo es fútbol ¿está? porque como te dije hoy con el oficio que se llevó a los niños al cine ¿está bien? el otro día jugó Uruguay con Panamá y bueno conseguimos mediante Onfi y la AU entradas para que también un grupo grande del club si bien son muchos y no podíamos llevarlos a todos genial sacamos una bañadera de aquí y fueron al estadio y son experiencias inolvidables que fortalecen los lazos ¿está bien? y el trabajo en equipo el éxito está en el trabajo en equipo si uno tiene un equipo fuerte y hace comisiones y va delegando para tampoco saturarse ¿está bien? cada uno se va a ocupar de su área y eso es lo que tienen que traer por ejemplo los martes acá directiva ¿está? nosotros nos juntamos todos los martes 8 y media de la noche ¿está? 20 y 30 y bueno cada uno trae el trabajo de cada 15 días o no sé algo hay que hacer por esto no hay que dejarlo morir entonces el trabajo o sea si habrá trabajo ¿verdad? si habrá un montón es un poco de eso es un poco de comprometer y trabajar en equipo es la única manera de que realmente se puedan hacer las cosas no, no está clarito que con pocos recursos bueno o sea con pocos recursos con ayuda y con poniéndole el hombro se sale adelante y se puede sacar jugadores muchos chicos de lugares que por ahí van a estar más sacar de algún lugar y ponerlos en otro donde van a estar más cómodos y que hagan lo que les gusta no hay intermediarios no hay gente de por medio no hay nada son solo ustedes y las familias ahora después ¿no es cierto? una vez que están hasta los 13 años ¿no es cierto? una vez que cumplen los 13 años que ya cumplen el ciclo con ustedes ¿no es cierto? ya hay que como vos hoy dijiste que algunos chicos van a Danubio y otros bueno algunos por ahí va uno se los llevó Peñarol etcétera bueno convengamos que hay varios clubes en Uruguay que pueden ir a cualquier club ya a partir de ahí empiezan a manejarse con algún empresario o con algo en especial o serían los mismos padres o pertenecen a la misma escuela de ustedes sí no, no eso es una realidad creo que es en todos lados igual existen los famosos representantes y yo sinceramente te diría viste que las mafias existen y más con el negocio que es el fútbol una vez que salen de acá nosotros el trabajo se lo hacemos hasta ahí y hablamos con la familia hasta ahí los invitamos a que vuelvan al club como te dije hoy porque que sientan que esta es la casa de ellos sean a ver son hinchas de gorriones pero al al estar en el negocio del fútbol ¿sabes? de repente vienen y no sé tientan a los padres con algo porque eso ocurre ¿sabes? porque el chico juega bien tiene condiciones y obviamente lo van a querer transar con algo ¿me explico? sí, sí, sí nuestra labor es hasta los 13 años después que se van al club ya de ahí ya sabemos que tienen representantes también entonces es increíble pero es cierto niños con representantes existen así que claro pero llegan ahí bueno gracias a ustedes que lo forman ¿no es cierto? ¿no pensaron nunca en expanderse en edades? en realidad al tener un grupo tan numeroso y a veces mirás para los costados y no hay tanta gente se nos iría de la mano ¿no? se nos iría de la mano y tratamos de quedarnos en este sistema ¿no? en el sistema del baby football porque acá sabemos que vos tenés un control de cómo es el mecanismo o sea ya alina un poquito más que si bien es tentador pero ya no podés competir porque ya ingresan en una edad del cual están los clubes de primera y bueno y existe todo ese negocio ¿no? claro, claro pero es más complicado sí es complicado obvio pero quizás sí tenés razón en el momento del laburo y de todo cada vez van quedando menos no son tantos pero bueno porque uno acá lo ve lo ve a diario lo que está pasando y acá es lamentable todas estas cosas en algunos clubes de barrio suceden pero con mucho menos chicos mucho menos caudal de gente que colabora y todo es un placer la verdad tengo millones de cosas para preguntarte pero claro porque esto se ve poco ¿viste? entonces uno acá escucha estas cosas y te da placer tener charlas con gente que está involucrada en esto y que uno puede aprender mucho de esto hay algo disculpa hay algo que yo por lo general justo entraron todos los niños acá si escuchas ruido disculpa pero bueno viste como es esto hay algo que por lo general yo le llamo éxito el éxito no está en ni en tener guita ni hacer dinero con eso el éxito está en cuando uno hace este trabajo social porque eso es una obra y va a su casa a descansar entusiasmado ¿no? sabiendo de que no metió la mano en la lata que no está de tranza y que todo es por los niños por eso es el club de niños que tanto amamos o sea a eso yo le llamo el éxito y bueno hay que ser muy honesto y tener mucha ética en ese sentido y de eso se trata este trabajo así que va por ahí claro claro sí está bien o sea lo más lindo bueno sería para todos poder decirme espando pero bueno en parte es como decís vos es demasiado lo que se está haciendo ¿no es cierto? y la verdad es un placer en serio escuchar todo esto porque cuando hay tan poco y se hace tanto la verdad marca otra realidad a como nosotros la estamos viviendo ya sabemos que la crisis y todo es mundial y que los problemas están en todas las esquinas como dijimos y cinco minutos de esquina te destrozan un chico ver lo que hacen ustedes es formidable yo me da admiración y la verdad lo felicito y es un logro que otros quizás no sé si no lo hacen o no lo pueden hacer acá en la Argentina porque no quieren o por los negociados porque acá se venden chicos de ya con 12 años se están llevando pibes a otros lugares a jugar ¿no es cierto? y creo que ustedes teniendo por lo menos también hasta los 13 años es algo que habla muy bien de ustedes y de lo que están haciendo es un trabajo duro pero se puede bueno yo realmente te agradezco tus palabras la verdad que sí es un trabajo duro y y fortalece escuchar este tipo de retorno ¿no? que me estás dando vos ahora y bueno estas son las cosas que a uno le dan ganas de seguir hay que tener mucho cuidado como te dije hoy y mucha ética y estar bien plantado ¿está? para saber en lo que hablamos lo que queremos porque no es solo hablar sino que hay que hacer entonces una vez que lo hacemos sí, después hablamos tranquilo pero acá lo hacemos Alberto ya les va a contar cuando ande por allá de nuevo este lo que es el club está lleno de gente en este momento acá está la categoría 2012 que está para levantar la copa el fin de semana la primera en el torneo apertura y bueno ganando un partidito no más ya son campeones así que este gracias gracias a a este hermoso club estamos acostumbrados a a bueno a recibir copas ¿no? que también de eso se trata porque se divierten ganando ¿está bien? es lo que nosotros queremos si bien son niños queremos este enseñarles a que se diviertan ganando competimos sí pero sabemos perder y sabemos ganar entonces esto es un deporte ¿está? y lo tienen que llevar así claro es lo que no bueno lo que muchas veces nos sucede acá que bueno vos vas a ver un partido de fútbol infantil y acá por ejemplo ves a los padres como increpan a los árbitros como bueno es toda una una pelea acá también acá también acá nosotros estamos encima encima y que cuiden la cancha que es un poco como en todos lados ¿no? pero sí y más sabiendo que estás trabajando con niños porque a veces nos apasionamos tanto y hay padres que se apasionan tanto que hasta se olvidan que son niños y bueno y ahí uno lo llama ¿no? lamentablemente me ha pasado que le he dado el carné de algún niño que andaba jugando muy bien pero la familia era complicada y nos perjudicaba como club señor lleve a ese niño tome el carné lamentablemente ha pasado eso también mira vos hasta en eso bárbaro sí sí es conflictivo en realidad no lo pueden sostener lamentablemente hay que erradicar porque una manzanita te llega a pudrir todo vos lo dijiste exacto eso es y esa es la política que tenemos aquí acá bueno señor le hablamos una vez la segunda ya lo miramos distinto y bueno la tercera se va al club se tiene que ir porque nosotros queremos crecer y con gente así no se puede entonces si bien es una plaga social que está en todos lados erradicarla es muy difícil pero bueno hay que trabajar sobre eso no no está bien está clarito el trabajo que hacen cómo se manejan eso es un paso a seguir es algo para tomar ¿no es cierto? yo ojalá nos estén escuchando mucha gente de gimnasia y en tienda cómo se manejan los pibes y cómo se maneja un club de barrio como vos decís un club chico que no es tan chico porque ya teniendo 135 chicos hoy en día no habla de algo que es chico están hablando de algo bien grosso que no pueden estirarse más por el tema de que se les va a complicar porque si no se estirarían pero sí, sí, sí totalmente de acuerdo claro sería lindo que acá se tomara ese laburo porque yo evidentemente no lo veo en ningún lado y bueno le podemos echar la culpa a la crisis a lo que sea pero cuando uno quiere hacer las cosas las hace sí eso existe a ver cuando armamos este grupo de trabajo directivo el club estaba prácticamente fundido ¿está bien? sí y cabezas nuevas gente nueva renueva siempre siempre renueva la energía y esto empezó a crecer se empezó a sumar como te dije hoy con carteles con pintura con tribunas porque Alberto después te va a contar las tribunas que no le mostré todavía estamos dentro de la sede y bueno son gradas es un club de Barbie pero son gradas que no habían antes hoy están y ha cambiado hasta la zona la gente del barrio los vecinos del barrio también lo ven con buenos ojos el club porque hay un motor que trabaja y trabaja y va para adelante y bueno y eso es Borriones se trata de eso sí la verdad a mí me parece genial no sé Marian Bockel yo la verdad más que admiración otra cosa no te puedo decir bueno te había invitado como un asado acá a ver cuando venís no sí yo pero mirá no me costaría nada irme hasta allá a conocerlo porque sería un placer ver eso y ver cómo se podría implementar en un club bueno gimnasia es un club de primero un club de gente grande jugadores o sea estamos en primera todo eso todavía veremos estadio nos mantenemos pero no se implementan muchas de esas cosas en gimnasia yo que ojalá por eso digo ojalá escuchen para poder aprender un poco de esto de todo lo que vos dijiste lo que nos estás contando y podamos llevarlo a cabo ¿me entendés? porque esto tiene un valor extraordinario para todos nosotros para el que te escucha la verdad es genial me encantaría ir yo te juro con todo esto que vos contás y con lo que a mí me gusta el fútbol y ver a los pibes jugar y todo me encantaría poder conocerlos en algún momento sé que se va a poder dar y bueno la verdad es un placer y si seguimos hablando yo te juro que puedo seguir hablando hasta las 2 de la mañana de esto si, si no, mirá que no son iguales me encanta seguimos hablando no hay problema no hay problema Mariano me va a matar yo te hago una consulta si me escucho Mariano ustedes bueno son los que se dedican al fútbol hay otros clubes desparramados en Uruguay con la misma temática que tienen ustedes solamente fútbol infantil o son ustedes los únicos no, no, no mirá hay varias ligas acá nosotros estamos en la liga piedras blancas que es una de las ligas más grandes que tiene Montevideo con 25 clubes no tengo el número exacto ahora de cuántos clubes de baby fútbol hay pero hay muchos hay muchos obviamente hay algunos con unas carencias que otras no tienen y bueno y así según el trabajo social también como les contaba recién cuando agarramos este club que es un club divino hubo gente que trabajó muy bien acá hubo gente que trabajó muy bien y quedó quedó ahí está bien después bueno como que se hizo algo y se quedó y bueno esto fue una renovación pero hay clubes que no tienen ni la mitad de las cosas que tenemos nosotros y bueno también está un poco en dar una mano en dar una mano como compañeros de fútbol de apasionados como te dije hoy y bueno tratar de ayudar en lo que podamos está bien por ejemplo nosotros cambiamos las redes de atrás de los arcos y se la mandamos a un club que está a seis cuadras de acá que tiene otras carencias y ellos agradecidos muy agradecidos también a veces hacemos partidos a beneficio por algún niño alguna familia que le puede pasar alguna tragedia como a ver algún incendio alguna vivienda etcétera bien o sea que 25 clubes hay solamente lo que es la liga de piedras blancas decís vos exacto en piedras blancas hay 25 clubes y cada uno imagino que más o menos con la misma cantidad de pibes 130 140 estamos hablando de un total aproximado de 3.000 pibes que están haciendo deportes y no están en la calle exacto por liga por liga esto es solamente la liga de ustedes la liga de piedras blancas la liga de piedras blancas por liga hay 3.000 pibes que están haciendo deportes y están fuera de las calles con todo lo que eso implica y todo lo que eso lleva ya si si tu lo dijiste tu lo dijiste y ese es el trabajo que hay que seguir haciendo o sea motivar con el deporte a que estudien y a que no sean en la calle está bien ese es el trabajo que tenemos que hacer todos nosotros es la única manera de querer intentar salvar un poco la cosa acá el único que el único que hizo un poquito ese trabajo fue el viejo Timoteo Grigol cuando fue técnico de gimnasia en primera que les exigía a los jugadores que bueno que ellos tenían que estudiar tenían que hacer cuidarse nada de comprar auto comprarte un departamento apuntarle a la casa y hoy perdón Luis que te corte si no está bien este y también hay que reconocérselo por más mierda que sean como siempre les decimos caperucita colorada prostituta y todo bueno después de desde el 98 para acá que lo implementó Timoteo en gimnasia hoy el otro club después de 30 años 20 años del 98 para acá después de 20 años el otro club de la ciudad tomó la posta de Timoteo cosa que gimnasia no lo hizo cosa de que nuestro club no lo hizo tomó la posta de Timoteo y sacaron el que no estudia no juega simple lo que hacía Timoteo en gimnasia lo tomó recogió el guante del otro club que bárbaro que no estudia no juega y no lo veo mal lo veo perfecto no está bien está bien muchachos si me dejan contarle algo acá nomás a nivel de selección ustedes vieron lo que está haciendo el maestro Tavares ya me han hecho este proceso de selección acá no hay acá hay un equipo pero no solo un equipo de fútbol de la selección uruguaya sino que son uno solo y tienen un líder un gran líder bien marcado como maestro Tavares está bien un maestro todo un ejemplo un maestro un maestro que lo que ve primero son los valores del jugador los valores del jugador está bien y bueno de ahí abajo hacia abajo es lo que lo que se intenta trabajar en el fútbol uruguayo hasta acá hasta en las formativas del BF así que acá lo que tratamos de reflejar también en parte es el trabajo de la selección uruguaya acá hay un gran fanatismo con los jugadores de Uruguay que hace años no había después del mundial de Sudáfrica cualquier chiquito de estos que están corriendo acá ellos no saben lo que es el Uruguay de los 80 y pico que bueno si alguna Copa América ha ganado no tampoco era aquel Uruguay que iba a los mundiales y sobresalía en la época del 80 y pico lo que se ha crecido es impresionante sí, sí claro por supuesto y bueno y acá todos los chiquitos tienen los referentes de la selección como ganadores que juegan en equipo del IF en clase A no los voy a nombrar ustedes sabrán bien sí, sí, sí es un equipo a eso me refiero al equipo en sí con un gran líder obviamente sí, cosa que nosotros acá por algo está está mejor que la selección uruguaya hoy está mejor que Argentina lejos para mí obviamente para mi punto de vista está muy lejos eso es lo que queremos imponer una política deportiva e institucional dentro de los clubes que es la que está teniendo Uruguay con su selección en este momento claro Uruguay quedó a fuego mundial y no pensaron en echar un técnico en sacar jugadores en que este no sirve el otro no sirve que el otro es un caudillo que nada no, nada que ver acá se han echado técnicos en los últimos cuatro años se han cambiado cinco técnicos más o menos de la selección se han cambiado doscientos jugadores y al final terminamos siempre en los mismos por eso perdón Oscar la política deportiva que están teniendo ahí en Uruguay me parece que es obviamente un aliciente para estos chicos primero y principal para estos nenes que vienen desde chicos jugando formándolos deportivamente y humanamente y cualquiera puede o viaja o se empieza a formar la ilusión de que cuando sea grande pueda estar en la selección es muy simple si, si se trata de eso se trata de que de que el entusiasmo lo lleve primero como dijiste formar seres humanos que está formando personitas del cual tienen que resaltar lo que son los valores dentro y fuera de una cancha está bien en el estudio repito yo hago énfasis en eso porque es una marca que tengo como presidente que acá tienen que estudiarnos tienen que mostrar los boletines tenemos que ver el nivel educativo de este club y de ahí el más bueno después a ver si vos acostumbras a la familia a esto desde que entran hasta que se van van a seguir más o menos el camino entonces para mí va por ahí el fútbol va de la mano con una una identidad que es la que está usando Tabárez que también Uruguay se comió se comió las verdes en aquella época de los 80 que tal que también un relajo echábamos técnico hasta que vino ese señor y puso orden puso orden a un proceso porque eso esa es la palabra el proceso ¿está bien? va por ahí claro y la parte de la paciencia que también hay que tener un poco porque detrás de un buen laburo los frutos no se van a ver de un día para otro lleva su tiempo yo creo que a ustedes les habrá llevado también bastante tiempo poder lograr lo que han logrado hoy en día no sé no sé si hablamos de meses años la verdad no sé eso me lo podés explicar vos pero todo tiene un tiempo para poder llegar a lo que se llegó a lo que han llegado ustedes en este momento un proceso digamos sí, sí lógico de la noche a la mañana no acá hay que hacer un trabajo y bueno y hay que tener paciencia como bien dijiste la paciencia es la base de todo porque si pensamos a lo loco porque nos va mal y ya cambiamos o sea nunca arrancamos ¿me explico? entonces la paciencia es la base fundamental de cualquier inicio y cualquier proceso exitoso ¿está bien? sí clarito pero como el agua sí, obviamente tengo una consulta pero fuera de tema esto ¿tenés algún bufete o algo ahí en la sede donde estás? sí, lo dijo ¿algún qué, perdón? hay algún bufete ahí en la sede ¿no? no, en este momento no lo que tengo es la categoría 2012 que te van a pegar un grito ahora estamos en vivo para una radio argentina ¿está? en la plata acá lo hacen ahí están los chicos acá lo hacen van a salir canciones el fin de semana que viene obviamente, obviamente estamos todos como locos acá sí, si no te preguntaba un bufete porque me imagino a Raimundi comiendo mientras vos hablás no, mira la idea era esa pero como me confirmó hace un rato ¿sá? porque si bien íbamos a venir íbamos a estar acá la idea obviamente era pegarlo con un asado me confirmó hoy y bueno igual se la debo pero ahora cuando vengan todos para acá ¿sá? cuando vengan todos nuevamente vamos a recibirlo como se merecen está muy gordo igual Alberto para seguir comiendo asado dice que está muy gordo dice que está muy gordo ¿y Boca cómo salió? no, perdón besito ya se fue tiró la bomba y salió bueno, decíle que fue Luisito que yo no tengo nada que ver sí, está diciendo lo mismo exacto exacto muchachos este, bueno Oscar un placer haber hablado con vos por favor la mejor de las suertes en todo lo que lo que se venga y obviamente la puesta los ojos puestos en este fin de semana donde los chicos se pueden consagrar campeones así que muchísima suerte bueno, muchas gracias muchachos de acá, de todo corazón les deseo lo mismo a ustedes una institución tan linda y tan grande como el gimnasia este, se merecen lo mejor y bueno este, del enduro no bajen los brazos jamás y vamos arriba que el éxito está ahí está a la vuelta a la esquina hay que perseverar perseverar y darle para adelante es el motor que avanza nada más lo demás todo es asesorio obvio en mi caso personal si el éxito está a la vuelta a la esquina yo voy a ir en una rotonda queremos queremos escuchar queremos saber el resultado del domingo Oscar bueno hacerlo saber y la verdad con fotos y todo bueno, bueno fue un placer grande escucharte conocerte así mediante la radio eso es lo lindo que tiene esto y la verdad es admirable lo que hacen yo de mi parte te agradezco lo que están haciendo muchas gracias la verdad que son muy amables y bueno y ha sido una nota muy amena y un placer realmente conocerlos a ver por este medio que bueno repito los esperamos acá en Gorriones ¿no? bueno ya está Raimundo ahí para gestionar está acá Raimundo al lado mío que gestione todo que gestione todo no más bueno bueno un abrazo un abrazo muchas gracias un gusto bueno acá estamos cortitos porque tengo porque me están todos picando a mí así que te pongo a esperar por eso que barro teniendo un contexto tan desfavorable y tan glorioso ¿no? que distintos que son Alberto estando enfrente y vos fijate nosotros no podemos ganar un clásico hace 12 años estas son las cosas que hay que buscarle a los pibes cuando son chiquitos pero bueno este exactamente nada muchachos bueno Albert te hago dos cositas Hurtado se fue o viajó a Italia bueno para que más o menos te vayas enterando porque el presidente el presidente estaba desesperado desesperado por venderlo desesperado por venderlo te lo había dicho obviamente lo había regalado y además todavía seguimos preguntando por qué el 45% de un muchacho que esquivaba a través y en los bosques de Palau manteniendo solo pero bueno porque hay cuatro dueños más Albert que no se sabe quién no no se sabe quién Durtado que no se sabe quiénes son pero dueños de qué de un vuelvo a repetir de un jugador sin club que esquivaba a travesaño en los bosques de Palermo bueno pero no no está claro y la plata la plata si Mariano no tiene el monto ahí yo te lo dije el otro día gimnasia no está el monto no gimnasia le van a quedar cerca de tres palos sí pero desesperado por vender porque bueno obviamente quieren recuperar la que pusieron y llevársela a ellos y bueno claro saben que se van obviamente no iban a dejar que se vendiera mejor más adelante pero bueno y la otra bueno dos cositas más digamos el Caco García y Brian Alemán están en tratativas para volver al club ¿no? y lo que sería un poquito más importante se volvió a politizar la escena en gimnasia ¿eh? en la fiesta del 132 aniversario Reina ¿eh? Reina lo dijiste Jorge Reina para ser más exacto que fue el que donó la cancha sepe sintético ¿no? hay que decir las cosas bien agradeció también la colaboración de Jorge Forneri y dice estamos en campaña para habilitar la cancha por AFA para que se puedan disputar los torneos juveniles fútbol femenino y hay que destacar la ayuda que nos dio Jorge Forneri que no es dirigente y eso necesitamos que estén tondo todos ayuda para que puedan brindar la cancha de sintético y poder jugar oficialmente ¿no? en estancia chica y la del hockey en el bosquecito me están ya me están ya pero pará y con los tres polos hurtos ah, cierto que se van a jugar es es obvio ahora obvio no te entiendo me van a matar pará, pará que te maten que te maten pará no te sorprendes ahora lo del Paco García que ¿cómo se fue de acá? un tipo que se lesionó no lo bancaron ni lo dejaron que se vaya sí, sí ahora que ahora y ahora ¿cuánto lo vas a pagar para traerlo? fortuna bueno Albert antes de que te vayas eso para ustedes ah, un beso enorme a los chicos qué grande este, así que bueno este bueno Albert ¿cómo sigue tu recorrido? ¿ya que estamos? no, no y bueno ahora estamos viendo porque jueves miércoles, jueves ya nos vamos para Brasil así que y acá bueno recorriendo estoy pero como vos ahora se maneja de algún lado para el otro es impresionante sí, me imagino estarás comiendo por todos lados ¿no? no, 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 no puedo más hoy tuve que hacerle un impas porque ya me estaba ya no, no, no yo me estaba generando problemas de salud imagínate así que bueno muchachos un abrazo bueno el lunes que viene entonces ya vas a estar en comunicación pero desde Brasil directamente sí, exactamente desde Brasil bueno Albert mil gracias un abrazo enorme para vos bueno para Oscar y para todos los chicos un beso enorme y toda la suerte del mundo para que den la vuelta este fin de semana bueno un abrazo grande para ustedes muchachos al propio a todos a Jorjito y bueno nos vemos nos vemos a las órdenes suerte Albert un abrazo Albert ahí estaba ahí pasaba Alberto Raimundo y bueno nos quedamos nosotros seguimos o vamos a a ampliar mejor dicho la la información ¿no? de Hurtado que ya lo dan como que no seguirá en gimnasia ¿eh? el presidente Pellegrino sigue en Italia negociando la venta de de Hurtado que por eso imagino que ya debe tener todo cerrado por eso habrá viajado el venezolano a que cosa de loco esto pasa acá nada más hacia Italia ¿no? pero bueno este veremos que que lo que pasa fíjate esto cabe destacar que gimnasia tiene bueno como dijo ¿no? el 45% de la ficha la cláusula ya la habíamos dicho es 10 millones de dólares si ¿no? si la dijiste vos el otro día la cláusula es 10 millones de dólares vamos a ver a cuánto lo venden se está hablando mirá vos esta es la presidencia que tenemos ¿no? y no me quiero calentar porque es para va a ser para quilombo no calentate ¿cómo que no? se está hablando de los 5 millones de euros bueno yo el otro día te había dicho 8 la mitad un poquito más de la mitad sería el 60% digamos porque el euro está un poquito más caro ¿no? el 60% serían 6 millones de dólares lo que le venden 5 millones de euros 6 millones de dólares y lo habían puesto una cláusula de 10 millones de dólares esos son los negocios que hace la dirigencia de mierda esta que tenemos pará no me quedó claro ¿cuánto le va a quedar a gimnasia? y saca la cuenta son 5 millones de euros lo que podría negociarlo 6 millones de dólares el euro está un poquito más caro el euro está un poquito ponle 6 millones de dólares ¿pero libre para gimnasia o a repartir? no, no, no esos 6 millones de dólares el 50% son 3 millones a gimnasia le quedan 2 millones de monedas fijate vos ese es el negocio que esta dirigencia de mierda es la que tiene y yo te había dicho 3 que le quedaban ¿no? le erré por 500 sí lo tiré la semana pasada ahora son cosas que solamente pasan en gimnasia porque con esa guita hay que ver cuánto te están pidiendo por el Caco García cuánto te va a salir traerlo a Brian Aleman que sabemos que no es barato son necesarios pero no es barato ninguno de los dos a ver está vendiendo hurtado cuando lo podías sostener quizá una temporada más y venderlo en más valor y estás con esa misma guita o se la llevan o arreglan con Aleman y con el Caco el Caco García que era nuestro estas son las cosas que no tienen que pasar en gimnasia lo echaste y ahora lo compras de nuevo ¿cómo es el tema? y sí pero bueno no tiene explicación Mariano venimos hablando desde hace rato necesitan urgente la plana porque se van claro entonces se la tienen que llevar ¿para qué? para que el que entre pague el concurso que estos hijos de puta nos metieron que estos hijos de puta nos metieron para que pague el concurso la otra comisión directiva que entra mientras esto se lleva la platita a sus bolsillos ahora ¿por qué la masa societaria no hace algo? porque la masa societaria esto le bajan billetes muy simple y sencillo Luis cuando vos vas a discutir estos muchachos le bajan plata a la barra ¿eh? sí le bajan plata a la barra para que vayan a apretar a todos los socios para que vayan a pegarles para que vayan a insultarlos para que no tomen la sede para que se paren la puerta como patovicas y en esto no culpa la barra a ver queremos en claro esto en esto no culpa la barra la comisión le baja plata trabajan para la comisión trabajan para la comisión entonces es obvio que cuando la comisión les paga ellos van a ir a responderle a la comisión es muy sencillo pero se paran ahí para pagarle a los socios para insultarlos para maltratarlos pero para ¿cuántos socios tenemos en este momento que abonan la cuota mes a mes en gimnasia y que siguen la campaña del fútbol? por ejemplo ¿cuántos tenemos? ¿20.000 que paguen? y poné ¿qué sé yo? 20.000 con 6.000 tipos 6.000 socios que convoques deja de existir que le paguen a la barra que le paguen a todos no te creas ¿cómo que no? vos le podés meter presión por otro lado o siempre van a hacer los que se le cantan las pelotas no te creas Luisito porque a estos tipos los tenés que bajar de un hondazo con lo que están haciendo no se los podés permitir bajo ningún punto de vista ¿entendés Mariano lo que te digo? no seguro seguro que sí ¿por qué por qué los mismos socios nos piden una asamblea? porque no les importa un carajo Luis a ver no les importa un carajo de cómo está el club vamos a volver a lo del otro día que a nadie le importa un carajo el club exactamente pero a ver tampoco somos los que los calienta el club sí entonces no merecemos ni estar en primera Mariano somos un club de barrio no les importa un choto el club Luis es muy simple y sencillo es muy simple y sencillo que va a volver a ganar el que más billetera tenga sí o el menos malo eso es el menos malo ya me tiene los huevos por el piso lo vengo escuchando a nivel nación nacional ahora lo tengo que escuchar lo sigo escuchando gimnasia vamos a cambiar un poco la gente que va a presentarse que vale la pena que van a laburar por el club y no porque ¿cómo te puedo explicar? no tengo la palabra para explicártelo pero la gente para hacer para hacer política o para hacer publicidad no, no estoy haciendo ni promoción ni publicidad ni nada pero la gente que va a dar pena porque los conocemos nosotros sabemos cómo son sabemos quiénes son la gente alternativa pripera por tener los ideales que tiene por tener los ideales que tiene y ojalá lleguen ojalá lleguen porque ahí sí vamos a ver empezar a cambiar el club ahí sí vamos a empezar a cambiar el club no es publicidad no, no, no por eso digo no es publicidad no, no, es algo concreto lo que está diciendo porque conocemos los ideales que tienen les van a hacer la vida imposible precisamente por ser honestos por ser gente honesta les van a hacer la vida imposible es muy simple y sencillo o sea a ver siguiendo esta esta teoría que tenemos en las próximas elecciones supongamos que no no sé yo la verdad estoy a que no sé que va a ir el vicepresidente de Pelegrino como candidato por el oficialismo eso sí es clarito seguramente Cowen vaya por la otra lista y alternativa tripera se va a presentar obviamente se tiene que presentar no, no ya están con los pocos recursos con todo lo que tengan ya están lanzados se van a presentar tienen que ir pero ¿sabe cuál es la diferencia? alternativa tripera no tiene plata bueno pero yo que soy socio ¿me entendés? no, no pero ahí voy alternativa tripera no tiene plata bueno si voy a ver no quiero decir que no vayan a ganar ojalá ganen y les rompan el ojete a todos ¿no? pero yo voy a esto la mentalidad del socio vota billetera y alternativa tripera no tiene plata está bien ellos ya lo dijeron que no tienen tantos recursos como para sacar al club adelante pero se pueden generar recursos tienen tienen un montón de recursos para para instalar en el club y generar plata genuinamente generar plata genuinamente sin pedirle a nadie sin pedirle a nadie ellos no tienen la plata por ahí para hacer la campaña que pueda hacer Pelegrino la campaña que pueda hacer Cowen o cualquier otro Robustelli me importa tres pelotas Robustelli está grande yo lo escuché el otro día si bien no, no pero yo voy a esto Luis no voy a los que se presentan no, tienen billetera a la cabeza del socio a la cabeza del socio que no piensa que no piensa ah, esto tienen plata esto no van a sacar lo único que saben hacer piensan en billetera no piensan en las ideas no piensan en cómo generar recursos alternativa tripera los tiene pero no tiene billetera y eso es algo que le juega en contra y vuelvo a repetir no es ni campaña ni es una mierda ni es publicidad ni es nada eso a la alternativa tripera les juega en contra y ojalá a ver me hago cargo de lo que digo ojalá ganen y les rompan el ojete ojalá pero al no tener billetera me remito a la cabeza del socio a la cabeza del socio que vota billetera o al más menos malo ¿me entendés? acá menos malo no hay acá menos malo no hay acá vos tenés un grupo de gente gente que no tiene la billetera que tienen otros y que se está presentando para una presidencia o para manejar el club y que tienen un buen proyecto del club y tenés gente que tiene billetera y que no tienen cerebro y que lo que tienen alrededor son uno más pilaña que el otro y que lo único que pretenden es sacar y sacar nada más no tienen ni idea ni idea tienen por eso pero tampoco nos van a sacar de ay del de ahí se me está yendo ya me caliento y ya tampoco nos van a sacar de gerenciamiento no obvio que no pero el gerenciamiento fíjate ahí está la diferencia ahí está la diferencia si soy de alternativa tripera el gerenciamiento se paga con recursos genuinos que ellos generan van a generar por ejemplo alquilar el poli para eventos alquilar el bosque alquilar el bosquecito alquilar la estancia esos son recursos genuinos si esos son recursos genuinos me entendés si entonces ellos van a pagar el concurso con eso con recursos genuinos los demás porque ya los conocemos y ya sabemos quiénes son y cómo son porque son los que fundieron al club hoy por hoy el club está como está por ellos y se quieren venir a ser los salvadores hoy en día hoy se quieren proponer como salvadores estos hijos de puta que ninguno tendría que ser socio de gimnasia estos van a salir de volver a pedir plata a la gente es como pedirle plata a la gente decís vos le vuelven a pedir plata a la gente le vuelven a pedir plata al socio ¿me entendés? y entonces ahí está la diferencia el concurso lo pagan los socios por un lado si es que lo pueden pagar si es que lo pueden pagar y por el otro con recursos genuinos sin pedirle nada a cambio a nadie que poco cerebro que poco cerebro la verdad cada día que hablamos vamos 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 coincidiendo en que en realidad nos está quedando grande y no sé cómo todavía seguimos en primera gracias al laburo del Ponele que agarró estos últimos partidos el Indio Ortiz que le metió no sé qué en la cabeza a los jugadores hincha genuino bueno hincha genuino hincha genuino bueno si llamémoslo de esa manera que metió un par de pibes a jugar y que logró sacar un par de resultados que lo salvó ahora el año que viene vos viste lo complicado que estamos pero eso a ver Luisito a esta comisión directiva le importa tres pelotas porque se van a ver eso que quede lo tienen claro se van entonces les importa tres pelotas como dejen el club porque les importa tres pelotas como queda el club total ellos no van a estar se van y si la vida le juega una mala pasada que sería algo malo para ellos y el socio de gimnasia la masa societaria que tenemos de gimnasia vota al oficialismo de nuevo y te ganan ¿de qué se van a disfrazar? bueno entonces se van a disfrazar Luis son tan cararrotas que van a seguir con lo mismo por eso te digo y si ganan ellos si ganan ellos peor todavía peor todavía porque van a hacer lo imposible para sacar plata de donde sea por el concurso y vuelvo a lo anterior y vuelvo a lo que vengo diciendo hace dos meses atrás tres meses atrás no sé cuánto hace que lo vengo diciendo eso no pierden eso no pierden gana el choto la elección cualquiera ponele estamos hablando de alternativa tripera bueno gana alternativa tripera no no pueden pagar el concurso que estos hijos de puta dejaron vienen banderita roja arriba ¿quién es el culpable? alternativa tripera que no nos sacó el concurso no van a ser estos hijos de puta y los anteriores que fueron los que nos metieron no no para el socio no van a putear alternativa tripera obviamente ¿me entendés? digo alternativa tripera porque estamos alternativa tripera o el que venga el que venga que no sean estos que no puedan pagar el concurso que no puedan pagar el concurso va a tener la bandera de remate del club y va a ser culpable de que gimnasia se remate no estos hijos de puta van a ser culpables la comisión que entra porque esto lo organizaron estos hijos de puta a favor de ellos obviamente más bien más bien que sí más bien que sí ya te das cuenta la desesperación de vender a Hurtado que no era a ver el negro no era un crack pero tampoco era para venderlo en esa plata hoy tiene 19 años Luis claro está verde todavía para mí a pesar de lo que jugó de los goles de lo que hizo y todo Hurtado tenía que explotar un poco más en gimnasia tenía por lo menos tres años más en gimnasia no pero no lo podía sostener a un tipo cuando juega bien no lo podía sostener fíjate que los vecinos bueno no los quiero poner como ejemplo porque muchos se van a enojar pero cuántos pibes sacaron de abajo y fíjate que los han vendido todo no quiero dar nombres porque no no me interesa lo que hagan ellos pero en algún en algún momento vamos a tener que copiar un modelo de club no es cierto o en realidad hacer el modelo de club que queremos pero como no se puede evidentemente alguno que venga va a tener que copiar algo de otros clubes para decir bueno voy a hacer esto para que gimnasia mejore voy a cambiar esto voy a cambiar el otro pero bueno es como decís vos a ninguno le calienta gimnasia cada uno se calienta por su bolsillo y cada uno se calienta lo que se lleva yo creo que asumen y ya están sacando cuenta de lo que se van a llevar ¿no? o me equivoco obvio que sí obvio que sí ninguno piensa en gimnasia bueno pero también la culpa es de los socios Mario porque se lo está permitiendo a ver en otro momento estas cosas vos había gente que iba y les pateaba el club cuando el equipo vos haces memoria de años años y años atrás cuando había jugadores y se perdían partidos ludosos a esos mismos jugadores había gente que lo iba a buscar por poco a la casa para cagarlo a trompada ¿entendés? yo no estoy pregonando eso pero te estoy diciendo lo que pasaba en su momento y lo que somos hoy porque un presidente como Venturino que tanto se lo pulteó y se lo insultó y se le ha hecho cosas y que nosotros no pensemos como pensaba él hizo cosas por el club ¿me entendés? ha hecho cosas aunque sea mínima pero hicieron cosas esta gente que está hoy ¿qué hizo por el club? nada nada solamente endeudarte y meterte en todos los quilombos que te metió nada más que eso entonces ¿cómo no vas a decir hay que votar una opción para que pueda sanar un poco este club? pero que no te va a llevar un año ¿eh? yo lo sé gane quien gane el torneo que viene ¿cómo vamos a hacer para mantenernos en primera? la verdad todavía no lo sé no, no pero más allá del fútbol yo no voy con el fútbol yo voy no, es todo gimnasia es todo pero yo te pongo el fútbol a esto mirá Jorjito Salvatore que nos dice ¿vieron muchachos que Hurtado se fue a Europa? bueno sí, lo acabamos de decir lo venden en 5 millones de euros dice y ya creo que empezaron a gastar la guita dice mirá y después nos dice el caso alemán otra de las forradas que hacen estos hijos de remil puta ¿eh? el caso alemán es que todavía los árabes le deben la mitad de la guita a gimnasia por eso vuelve alemán ¿se va a hacer cargo gimnasia? por eso vuelve alemán no, le va a perdonar la deuda bueno hasta acá llegamos alemán es nuestro pero ustedes no pagan nada pero alemán me lo llevo de vuelta le condenan la deuda eso es lo que hacen estos hijos de remil puta tan pelotudo ¿me entendés? esto hacen lo que hacen estos oretes no, no único ¿eh? único caso únicos casos bueno, son así son así pero la gente mientras haya furbito y la pelota entre todo bien ¿cuándo se armaron los quilombos grandes en gimnasia? ¿cuándo se armaron los quilombos grandes en gimnasia? cuando la pelota no entraba cuando la pelota no entraba sí ahí sí iban todos a la 6 y todo sí ¿eh? mientras la pelotita no entraba o mientras la pelotita entraba ah, todos felices y contentos vamos gimnasia vamos pelegrinos vamos la chota cuando no entra la pelota ahí se dan cuenta que gimnasia está mal pero ahora no se dan cuenta que gimnasia viene hace varios torneos siempre participando de los torneos fueron muy muy poco lo que hemos peleado y lo que no pudimos lograr el campeonato ni siquiera pudimos lograr la copa de mierda de esa argentina que la teníamos en la palma de la mano porque jugamos contra un equipo que ojo no digo que central sea mal equipo pero jugamos con un equipo que estaba totalmente vulnerable para ganarle y sin embargo perdimos la copa argentina también a ver llega un momento que hay un agotamiento en el socio pero parece que el socio de gimnasia se pone contento ante la derrota yo ya estoy podrido con eso de yo no abandono se pone contento de la derrota a ver volvemos a al señor este que se fue al al DT ídolo porque nos ascendió sin salir campeón sin salir campeón nos ascendió si pero teníamos el mejor equipo del nacional sin salir campeón nos ascendió no nos llevó supuestamente a la final de la copa argentina este muchacho para mi no nos llevó la final de la copa argentina cuando tendríamos que haber perdido con river por goleada por boca con boca bueno agarramos boca la poleada le ganamos bien el único partido que le voy a jugar bien con river tendríamos que haber perdido por goleada seamos sinceros seamos sinceros llegamos de ojete a la final y el único partido que realmente mereció ganar lo pierde el único partido que realmente mereció ganar porque nadie va a discutir que gimnasia fue muchísimo más que rosario ese realmente si lo merecía ganar lo perdió pero para llegar a ese partido los demás llegamos de ojete llegamos de ojete le ganamos a central Córdoba de Santiago penando por penales con un gol de hurtado de pedo bueno entonces que no me vengan a decir a mi y estén hablando esos estos hijos de puta gimnasia es un club en los cual los socios compran como el país compra las pelotudeces de los presidentes si las mentiras eh las mentiras entonces así es como está gimnasia por culpa de estos hijos de puta que quieren llevarse toda la plata que quieren llevarse toda la plata y meten al club en concurso para que el que venga lo vuelvo a repetir esto me chupa tres pelotas lo que me rajen a putear esto lo que quieran me chupa un huevo para que el que venga si no lo puede levantar tenga la banderita remate del club estos hijos de puta hicieron mierda porque los primeros que van a salir a decir eso son estos mierda son esta mierda nosotros lo metimos en club eso no lo pudieron pagar son unos hijos de puta esta mierda de dirigente que tenemos hoy por hoy van a ser los primeros que van a salir a despotricar contra la comisión que viene y la anterior contra la comisión que viene por no poder pagar el concurso el quilombo que dejaron ellos van a ser los primeros en salir a despotricar a la comisión que entra por no poder pagar el concurso y que el gimnasio tenga la bandera de remate bueno por eso estaba bien lo que decías vos hoy no merecen ni seguir siendo socios del club habría que directamente echarlos obvio y bueno pero todavía sigue siendo socio Guizande sigue siendo socio Guizande sigue siendo socio Nofri siguen yendo a la cancha siguen entrando a los palcos como si nada muchos de ellos parecen los dueños del club y sin embargo a los que dicen la verdad y los que hablan de lo que realmente sucede dentro de una institución sos castigado que nosotros no figuremos en ninguna página de gimnasia como programa que igual nos chupa un huevo totalmente si nos quieren poner o no todo lo que se está de lo gente la gente tiene claro quiénes somos y la gente nos ve en todos lados los pocos que van a ver el basque los pocos que van a ver el volei la poca gente que va bueno no siendo acá de local bueno en el basque el otro día eran 30 personas más no había siendo que siempre reventábamos el poli en cada partido da pena ver el poli vacío da pena ver el poli tan como te puedo explicar tan esa sensación de que está tan feo marian vos lo ves cuando vas a relatar el volei te pones a observar las tribunas todo y verdaderamente ya prácticamente cada vez menos publicidad tenemos ni eso teniendo gente que puede poner publicidad teniendo gente que o sea como vos decís generar recursos la publicidad te genera un recurso si el volei se banca y las publicidades que consiguen ellos bueno por eso a nosotros nos gusta la camiseta de gimnasia sin publicidad pero si tenés que poner una publicidad para ayudar y para colaborar con el club bueno bienvenida sea pero por qué tenés que hacer eso por culpa de ellos por qué tenés que hacer eso por qué tenés que meter la publicidad la camiseta porque sos un inútil sos un terrible inútil hijo de puta que no sabés generar recursos entonces tenés que andar manchando la camiseta tenés que andar manchando todo porque sos un inútil de mierda que no servís para un carajo ni para generar recursos cuatro cuatro sedes tenés para generar recursos cuatro sedes tenés para generar recursos refrescáselas cuatro sedes tenés para generar recursos y no se te cae una puta idea no se te cae una puta idea para generar esos recursos para precisamente no manchar nada de eso esta pelotudez que sacaron ahora para recuperar los socios ¿quién va a volver ahora? con este sistema no sé ya ni me acuerdo mirá sí, sí que tenés que pagar pagando una cuota volvés a ser socio de nuevo ¿con qué intuiciones? creo que van a reconocer hablaron de reconocer la antigüedad no, no, por eso te digo no perdés la antigüedad volvés a ser socio con la antigüedad que tenés entonces me borro y si yo tengo años de hace 20 años atrás que no pagué me lo van a volver a reconocer si me hago socio de nuevo claro ah, entonces yo no me acuerdo ya ni sé cuántos años hace que soy socio claro el otro día dijeron que yo no era socio y y sin embargo les tuve que demostrar yo tuve que dejar de pagar yo tuve que dejar de pagar obviamente por mi situación no pude pagar más ¿no? ahí está un tipo como vos el club es insólito lo que este lo que te está sucediendo no sé hace dos años tres años que no puedo que no puedo pagar sí tres años tres años hace que no puedo pagar la cuota si yo vuelvo ponele ¿no? voy y me hago socio de vuelta recupero la antigüedad que tenía ¿y qué pasa con eso? un tipo que pagó toda la vida Alberto, por ejemplo Vitalicio ¿no? un tipo que pagó toda la vida yo voy a tener los mismos entre comillas ¿no? beneficios que un tipo que pagó toda la vida eh beneficios por eso beneficios si no tenemos ningún beneficio por eso entre comillas no importa pero yo puedo hacer lo mismo que un tipo que pagó toda la vida cuando yo estuve tres años cuatro, cinco, seis afuera o sea yo pago vuelvo a la antigüedad y mañana a la asamblea y yo puedo entrar sí, sí igualmente si beneficios no hay ninguno no, no pero vas a la pileta puedo entrar a la asamblea está bien pero vas a la pileta por ejemplo en verano y es más cara que ir a la pileta de cualquier club o de cualquier lado de la ciudad de La Plata o donde sea siendo socio pagás más caro que en cualquier lado no, no pero no voy a eso Luisito yo a lo que voy a decir somos tan boludos que ni en eso al socio no le brindamos nada yo vuelvo ponele yo pago hoy ¿no? hoy me vuelvo a ser socio de gimnasia sí o mañana sí mañana me vuelvo a ser socio de gimnasia martes sí 11 de junio el primero de julio por darte una fecha el primero de julio hay asamblea sí yo con 20 días de socio o de reescripto 20 días cuando el estatuto es bien claro que tenés que tener 3 años sí para hacer una asamblea yo con 20 días de socio de nuevo puedo entrar a la asamblea capaz que hasta podés votar no, no, es que podés votar porque te reconoce la antigüedad claro, está bien te reconoce la antigüedad o sea que ya te pondrían en el padrón exactamente con 20 días de reiniciado de vuelta a eso voy ahora con qué carajo o beneficio para quién es todo esto en qué en yo creo que esto en ningún pero bueno es la realidad de hoy en día y en parte es como yo te digo la culpa es de estos delincuentes que tenemos como dirigente y la culpa es nuestra Marían la culpa es de los socios ¿por qué? porque la masa societaria vos convocás al socio de gimnasia hoy a una asamblea o querés convocar en el poli a toda la masa societaria de gimnasia y no llevas más de 500 socios ¿entendés? es imposible unir a gimnasia estamos muy desunidos y hace rato que estamos desunidos no hay unión en gimnasia no hay nada en gimnasia pero ¿por qué no hay unión? porque estos hijos de puta se encargan de eso de destruir se encargan de destruir de traerte un tipo que te divide estos hijos de puta se encargan de destruir el club y de encima te trae un tipo ¿qué te divide? ¿de quién hablas? ¿del palito y medio? del técnico, del entrenador ah, del palito y medio sí y bueno pero fíjate que siempre esos hijos de puta siempre fíjate que esto le sirvió de envión ¿para qué? ¿para hacer qué? a palito y medio obvio que sí obvio que sí mirá qué trampolín porque al toque que dejó el club hoy en día me duele siendo de ese partido tener a este tipo dentro de mi partido a ver ¿qué querés que te diga? yo me hago cargo de lo que digo ya lo dije la vez pasada mi forma de pensar política y todo por más que en el Facebook a veces me cagan a puteas porque me dicen eh vos estás loco que el pasado que esto bueno gimnasia es lo mismo yo ya puse una situación con respecto a los manteros de Plaza San Martín sí y me rajaron una putea de me chupo un huevo y la mitad del otro bueno pero ahí está yo opiné sobre la situación me chupo un huevo y la mitad del otro lo que vos dijiste no era apoyarte en esa gente y defender lo anterior vos no estabas defendiendo a nadie vos publicaste una situación que viste nada más me chupo un huevo lo que me digan pero a lo que voy a eso que eso es otra cosa por suerte yo tengo gente todos esos que hablaron respetuosamente eh que son apoyemos apoyan a Cambiemos y me parece bárbaro cada cual tiene su ideología perfecto yo también pienso lo mismo cada cual tiene su ideología yo lo respeto como se lo puse a uno de los chicos eh a Marcelito Ayorsi yo lo respeto a todas las opiniones no y a una de las chicas a una de las chicas también que opinó pero ese respeto que tenés que tener ese es el respeto que tenés que tener contra los que están en contra de estos pensamientos se respetan todas las decisiones estos hijos de puta son ellos y nada más no les calienta estos hijos de puta son ellos y nada más es lo que se hace lo que dicen ellos el de afuera no puede entrar no puede ayudar no puede participar no es ellos no no te dejan hacer nada son ellos si vos querés llevarle 100 litros de pintura les molesta eh cuando mirá esto es simple más allá del quilombo que se armó conmigo por una pelotudez no pero se vayan toda la concha a su madre eso no tiene nada que ver a ver no no pero para ver cómo se manejan ellos internamente cuando vos le querés mostrar cuando vos le querés mostrar irregular pero no no marian pero escúchame no es lo mínimo cómo se manejan si están robando a mami están robando a manchalva vos no podés ir y no te dejan entrar ni siquiera para dar una mano ponle tu caso lo que carajo sea porque cohen y lo dijo acá y lo dijo acá cohen cuando perdió las elecciones fue el primero fue el primero que dijo y fue y fue eh porque hay fotos del diario y todo que se presentó en la sede a decirle a Pelegrino yo estoy acá para ayudarte para darte una mano Pelegrino lo sacó cagando le molestó Pelegrino lo sacó cagando no le había pedido ningún puesto político no 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 lo que necesites es avisarme nos juntamos ponemos la plata lo sacó cagando Pelegrino bueno eso estaba perfecto ¿me entendés? entonces son ellos y nada más que ellos no quieren la unión no quieren un carajo de la unión entonces lo que dijo Reina en la reunión en la fiesta eh que quiere la unión es todo un verso es todo un verso eh por más que Reina haya ayudado y todo me parece bárbaro y lo veo perfecto y no pidió nada a cambio eso lo aclarémoslo no pidió nada a cambio Jorge Reina un socio que está dispuesto a ayudar al club de todas las formas posibles no pidió nada a cambio ¿y qué le contestaron a Reina? eh cuando él tomó la palabra él pidió la unión y no va a poder ser la unión ya lo intentaron la gente de Pelegrino no quiere la unión bueno se van a ir la gente de Pelegrino no tengo idea no o sea nosotros no tenemos un termómetro ni tampoco tenemos una empresa encuestadora para que nos diga quién puede llegar a ser el presidente de gimnasia yo no no veo asomar a alguien con un propósito de ayudar a gimnasia vos me estás ahora diciendo bueno lo de Cowen a mí me cayó bien me gustó yo no sé si Cowen ya se lanzó no lo sé pero el caso es ese cuando Cowen pierde fue a ponerse a disposición de Pelegrino no pidiéndole un puesto adentro del club o en la comisión directiva ni nada su agrupación su agrupación se fue a poner a disposición de Pelegrino para salvar al club o tratar de hacer lo mejor posible no lo veo mal obvio que no el que gana a ver está la famosa frase el que gana gobierna y el que pierde acompaña si bueno quisieron acompañar no lo dejaron y no lo dejaron y no lo dejaron ¿me entendés? entonces esta mierda que tenemos de dirigencia más las que pasaron más las que pasaron esta mierda más las que pasaron quieren volver a ser gobierno de este club que ellos mismos produjeron y dejaron hecho mierda como lo dejaron ahora tienen la solución cuando no la tuvieron antes cuando eran gobierno hicieron mierda al club y ahora tienen la solución eso te contradice con la política Mariam dejemos no dejad lamentablemente pero bueno dejemos no de joder eso ya me tienen las pelotas por el piso hasta que no haya una agrupación seria y hay hoy hay hoy va a haber una agrupación seria que va a luchar y vuelvo a insistir ojalá puedan llegar ojalá no puedan llegar ojalá los dejen llegar a eso también no es que puedan llegar los dejen llegar también mano negra si son capaces de cualquier cosa el poder te lleva te lleva a todo esto a hacer cualquier cosa a meter mano negra a tirar cajas bueno ya sabemos por un chor y una coca y todo ganar un voto si y bueno si si clarito no ahora es tristísimo el panorama porque otros clubes fíjate quiero bueno ante todo felicito a central córdoba de santiago el estero que se vino a primera yo veía la humildad que tienen esos tipos y la humildad que tiene la cancha la humildad que es el presidente no se si lo escuchaste hablar no 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 pude escucharlo no no bueno la verdad que no es porque no quise porque tuve un día complicado y embromado pero bueno yo lo felicito para mi punto de vista el ascenso lo ganaron bien no es cierto lo ganaron bien porque ahí no hubo mano negra en el arbitraje ni nada raro que se le que se viera lo que si te voy a decir que hubo alguien que dijo que quería un equipo de santiago del estero en primera edición y ese fue el señor no le voy a decir llámalo como quiera bueno Chiquitapia Chiquitapia dijo hace no creo que seis meses siete que quería ver un club de de santiago del estero en primera división da la casualidad que centrar Córdoba llegó pero para mi punto de vista llegó por médico propio llegó por médico propio cuando lo vi jugar contra gimnasia por la copa argentina que merecieron recontra ganarnos ese partido y que perdieron porque erraron solamente un penal bueno te hablan las claras está bien nosotros no somos del Manchester pero nos jugó centrar Córdoba y nos bailó no nos bailó durante todo el partido jugaron de diez puntos jugaron nueve y gimnasia jugó cuatro merecieron ganar y estoy seguro que si hubiese llegado Central Córdoba que no lo iban a dejar llegar pero si hubiese llegado Central Córdoba una final de una copa argentina esa final Central Córdoba la gana con ese equipo que tiene que tenía en ese momento que es prácticamente la base del que tiene hoy en día ese mismo equipo y bueno llegaron a primera y ojo que ya lo están algunos nada subió a Central Córdoba el año que viene el descenso el primero que se va quiero ver si es el primero que se va quiero ver si el equipo de Chorrondona va a ser otro de los que se va ¿entendés? y con esta mierda de los promedios de hace 37 años que no nos quieren sacar yo no lo digo que nos saquen ahora para beneficiarnos pero esto ya no puede existir más es en el único lugar en el mundo que existe esto hay que decirle basta también a esto ¿entendés? hay cosas por corregir si bien gimnasia es un caos y sacando promedio nos benefician y si no lo sacan nos están no cagando porque nos cagamos nosotros solos yo creo que es momento que no por gimnasia ni por Newell ni por Central porque saber si estuviese Newell y Central en la mitad de la tabla sin sin problemas de descenso Central hubiese levantado la mano como la levantó Defensa y Justicia como la levantó Boca como la levantó el mismo Independiente como la levantaron algunos clubes grandes no Racing Racing por ejemplo dijo que estaba de acuerdo en sacar los promedios San Lorenzo dijo también y son miembros de la Super Garcha ellos no 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 pero si hay muchas cosas que que están a ver más allá de todo no este de todo que es la mierda que es esta no hoy gimnasia volvió a los entrenamientos ¿con cuántos? hoy gimnasia volvió a los entrenamientos Arias Durso Ifran Coronel Chacón Guifrey Guanini Melluso Enrique Migue Bolívar Cataldi Musis Patricio Monti Matías Gómez José Paradella Chávez Comba Miranda Mansilla Tijanovic Simeone Jesús Vargas Agustín Ramírez Calil Caravaggio Lucas Calderón Nicolás Contín Nicolás Contín que todavía no va a poder estar y va a estar entrenando casi seguro Le falta un mes a Nicolás Contín ¿no? Exactamente hasta el 30 de junio tiene contrato con los Eugenios y obviamente no va a poder hacer mucho pero volvió quedaron afuera por distintas cosas ¿no? por ejemplo Silva y Ayala que están renegociando el contrato Ayala que pide fortuna bueno no, no importa Silva y Ayala no entrenaron porque están renegociando el contrato ¿no? pero tenés que ir y entrenar Hurtado no ¿no? porque si vos te lesionás ¿quién te paga? nadie por eso bueno Hurtado que viajó como lo decimos recién ¿no? y tampoco fueron a entrenar Lich y Piovi otros que también están ahí bueno Lich no sé porque Lich ya firmó ya está y Gonzalo Piovi está ahí también en la misma situación que Ayala viendo su desvinculación por ahí de Racing para seguir en gimnasia bueno Piovi me gustaría que se quede no sé obviamente obviamente pero es muy difícil este Mancilla sí ¿no? Mancilla está sí, sí, sí pero tiene contrato otra cosa después de esto sí después de esto ¿no? después de lo que fue el entrenamiento hubo una larga reunión entre Martín Arias y el Indio Ortiz y según Jorgito de Salvatore que siempre tiene algo supuestamente Arias supuestamente Arias le dijo al Indio que se quería ir estaba clavado que se lo iba a plantear supuestamente Arias le dijo al Indio que se iba a ir por eso fue la charla que habrán tenido después del entrenamiento ahora se va Arias ya de por sí tanto para Jorgito que me pone acá para mí no tendría que estar más de gimnasia para nosotros tampoco no, no obvio que no para nosotros tampoco ya tendría que estar afuera de gimnasia por estas pelotudeces ni entrenar de gimnasia mal agradecido para nosotros tampoco tendría que estar más en gimnasia esto es cuando volvemos a decir ¿cómo nos manejamos? lo que es la política deportiva que no tiene el club desde las inferiores claro todo lo contrario a lo que nos contó Oscar desde Uruguay claro pero vos fijate que Arias ya había dicho que quería pegar un salto de grandeza cuando terminó el torneo sí el salto de calidad que tomo las palabras de Alberto en este caso cuando él dijo el salto de calidad era para darle a un partido de fútbol que se quedó bajo los tres palos y no ganaron por dos cabezazos que fue con el partido de Argentinos Juniors sí culpa de él culpa de todo de quien sea pero ahí está la mentalidad yo hoy a Arias le hubiese dicho le hubiese apartado del entrenamiento porque yo creo que el indio se veía venir esto si ya había dicho y ya está pregonando y ya el representante le estaría buscando club listo Arias andate de gimnasia ¿qué va a hacer? con todo el dolor porque si en su momento nos salvó un montón de partidos también nos hizo perder algún partido por cagadas como vos dijiste el de Argentinos Juniors y si nos remontamos más atrás bueno no vamos a volver para atrás pero yo creo que ya Arias es un ciclo cumplido en gimnasia si el tipo no quiere jugar no quiere atajar a gimnasia que se vaya ¿para qué querés poner un tipo al arco que no quiere estar bajo los tres postes de gimnasia ¿de qué te sirve ponerlo? si estás desconforme disconforme a ver yo te pregunto vos como técnico ¿pones a este tipo de nuevo en el arco de gimnasia? ¿o lo pones a Durso? ¿o el otro chico que estaba de Lanús volvió? a ver Durso vamos a Durso ¿arquero de selección? sí ¿no? sí bueno y no está mal no lo veo mal está peleando el puesto con Infran en la consideración del Indio Ortiz Infran va a ser el titular está perfecto o sea el titular el suplente de Arias sí bajamos las cosas bien Infran va a ser el suplente de Arias ahora se va Arias se va Moyano o ya se fue Moyano en realidad por eso no lo escuché que lo nombrara no hay arquero no hay arquero se va Arias y se fue Moyano quedan Infran Durso sí ¿no? uno jugador de selección como Durso Infran que debe estar un poquito debe estar en estos momentos debe estar un poquito mejor que Durso para que el Indio lo considere suplente de Arias vamos a traer otro arquero si se va Arias vamos a traer otro arquero y seguindo tapando con otro a los pibes ahora ahora pregunto ¿con qué guita? vamos a traer otro arquero ¿con qué guita? no, no, no pero para eso sí tienen quedate tranquilo que para eso traen pero eso vamos a traer otro arquero ¿a quién vas a traer? ¿le estás repateando al Caco García? sí Contín tuvo que volver el pensamiento que tienen no sería nada raro no sería nada raro en todo esto si van a buscar otro arquero no me extrañaría que lo traigan a Monetti no está para volver a Gimnasia Monetti ya está Monetti no está para volver directamente fue un arquero bárbaro le dio mucho ya está listo seguí tu camino ya está quedate en San Lorenzo o andate a otro lado ¿a quién carajo vas a traer? y seguí tapando a los pibes no, no yo no traería ninguno yo dejo a Durso y a este otro chico que no me sale el apellido Infrán perdón lo dejo Infrán y bueno tercer arquero de abajo lo que pasa que claro al estar peleando un descenso vos tenés que tener un arquero de jerarquía ¿no es cierto? un arquero que esté ya formado Monetti cuando agarró el arco de gimnasia si no era salió de la reserva era suplente del sorete de César si pero estaba tapando era suplente del sorete de César cuando agarró gimnasia con Monetti en el arco gimnasia se fue a la B y no por Monetti no, no y no por Monetti porque nos salvó un montón de partidos en ese lapso que jugó de titular pero claro los jugadores y tomó la responsabilidad del arco y fue un arquerazo no me vengas o no me vengan a decir que estos pibes no tienen la responsabilidad para bancar una campaña de un descenso también hay que ver lo que dice el técnico porque nosotros pregonamos que el técnico tiene que armar el equipo él y que los jugadores los elige él Joaquín de Salvatore dice que lo traigan a Boloño o a Navarro no, sí, sí no sería nada raro no, no sería nada bueno Navarro por ejemplo no sé dónde está tajando Navarro que está el suplente de San Lorenzo no qué sé yo dónde están a mí me interesa no, no, está bien pero por ejemplo Navarro se fue mal de gimnasia peleado con palito y medio no se fue por otro tema Navarro se fue de gimnasia porque era un desastre cinco goles solo se hizo sí, pero más allá de que después tuvo partidos que levantó en San Lorenzo es un muy buen campeonato más allá de que después se hizo buen partido y todo pero en gimnasia se hizo cinco goles solo ¿y por qué vino a gimnasia? porque no tenía otro club no ¿por qué? por negociado ¿sabés quién es el representante de Navarro? sé pero no lo recuerdo ¿sabés quién es el representante de Navarro? no, no decímelo el mismo que palito y medio claro cierra todo el mismo que palito y medio sí, bueno pero después que lo echó fue palito y medio a Navarro no, lo echa el club bueno lo echa palito y medio lo echa el club sí negociado al haber negociado ahí está defenestró defenestró al arquero que tenía sí por un partido por un gol que no fue culpa de él en un clásico ¿eh? para poner a este a su recomendado que era Navarro y Navarro hizo cinco goles solo ahora no nombraste y a él no a él sí lo bancó y no pudo bancar al pibe no, al pibe no le iba a bancar obviamente además no nombraste esa al peruano este que trajo palito y medio ese hace rato que se fue ¿ah, también? sí, se fue palito y medio se fue en dos partidos de la última o sea, hizo un golazo que recuerdo contra Tigre y se fue así de simple fue esos son los negociados ¿tanta guita cobró por irse? esos son los negociados que tiene el club palito y medio estuvo cobrando hasta fines de abril sí el sueldo es que a ver hay una cláusula que pues palito y medio quería cobrar todo el contrato que se le terminaba ahora en junio sí pero ¿qué pasa? la FIFA en buena hora en buena hora puso la cláusula de en todos los clubes no cobra hasta el final de contrato cobra hasta que se termine ese campeonato está perfecto o sea una bien el campeonato termina en enero por decir algo cobró hasta enero no es que va a cobrar hasta junio porque tiene el contrato de junio no, no, no cobró hasta enero en este caso cobró hasta diciembre palito y medio no, no hasta abril hasta el mes de abril cobró ah, no hasta abril el torneo terminó en abril hasta el mes de abril inclusive bueno listo hasta ahí porque ahí se terminó el torneo ahí se terminó el torneo no, está bien bueno la cláusula está perfecta pero no, no, no está bárbaro la cláusula por eso digo este pero los negociados son negociados los negociados son negociados entonces cuando cambiemos todo eso ahora ¿sabés que me quedó en el tintero? ¿qué me quedó o sea en el tintero a mí? el tema de la plata de de hurtado volviendo al tema otra vez ¿o cómo decís que se lo van a llevar estos turros de mierda la plata de hurtado? o sea no hay nada firmado no hay nada para que lo que quede de hurtado el 45% de gimnasia el 55% es de hurtado y del representante bueno que se lo metan en el culo el 45% que queda ¿no hay forma que queden en las arcas del club? ¿o se lo llevan? eso es lo que eso es lo que tendrían que ser para el club si esa plata queda para el club gimnasia ¿qué va a salir? al pago de Aleman al pago de del Caco García que a ver San Martín no te lo va a regalar porque el Caco directamente creo que fue primero fue a San Martín ¿no? directamente de gimnasia lesionado no me acuerdo pero cuando se rompe acá los ligamentos y todo que el gimnasia no lo bancó me parece que directamente se fue a Tucumán a San Martín que jugó el Federal o jugó el Nacional B y estuvo en Tucumán bastante tiempo ¿cuánto te pensás que te va a pedir San Martín de Tucumán por el Caco García si no lo declara intransferible? porque a ver ¿quién está? Caruso Lombardi de técnico ahí ¿sí? bueno el último técnico fue Caruso no sé si sigue o se fue a la mierda pero ¿vos te pensás que San Martín de Tucumán te lo va a regalar? ¿cuánto te crees que le puede costar a gimnasia traer al Caco García? ¿cuánto? ¿cuánto puede valer el Caco García para gimnasia? salvo que salvo que no renueve que pida mucha guita y no quiera y no quiera renovar salvo que no renueve lo que pasa es que no sé la situación del Caco García con San Martín en realidad porque yo no tenía ni en cuenta que gimnasia estaba interesado en el Caco García me enteré ahora por vos o por Jorgito que fue el que mandó que mandó el el mensaje si no ni me enteraba si lo de Aleman lo sabía pero Aleman hace como cuatro meses que no juega al fútbol lo único que hace es que va a pescar en Arabia ya lo vi en una foto que bajaron en Facebook y estaba pescando acá gimnasia no va a venir a hacer pesca acá gimnasia venís a pelear un descenso ni siquiera venís a pelear un campeonato y sin embargo el otro día se jactaban de que lo que o sea fundamentando de que lo que no pudo tener Troglio Ayala Aleman y Silva y que ahora lo iba a tener el Indio Ortiz mirá vos lo que sacaron en el en diagonal 80 en la nota que hicieron extensa en el diario y todo y si obvio que pensás que no le van a chupar la pija a Troglio y pero con que fin con el fin de que políticamente ahora si siempre lo bancaron está todo bien políticamente no ahora yo eh quiero ver esto no porque supuestamente eh los de el año 80 están con el señor presidente si a morir bueno y ahora ya que aman tanto a palito y medio o a palito ocho ya que lo aman tanto a palito ocho que se van a dar vuelta y van a tirar por Santón ahora van a hacer acá no no puede decir que no y no sé no creo que no que sé que son panqueques pero no para tanto a ver que van a yo tengo mi duda ahora le van a hacer la campaña que se va a hacer la concha de su madre los de los de ahí este gimnasia tiene que empezar a cambiar recién arranca la pretemporada se van a empezar a ver algunas cositas ¿no? chispazos ante todo por ejemplo este caso de Arias que si llega a ser verdad lo que dice Jorge de Salvatore que le pidió o le dijo mejor dicho al indio qué bueno sería preguntárselo al indio le dijo al indio que se quería ir ¿no? este ¿qué hacemos? claro ¿no? ¿hay ofertas? no sé si habrá ofertas o no hay ofertas ¿cuánto vale Arias? ¿un palo y medio? ¿dos? ¿cuánto puede valer? no sé si habrá ofertas o no habrá ofertas pero así se maneja el club así se maneja el club pero quedarse así de última Marian no me sirve y a gimnasia no le suma porque se está quedando a desgano y se está quedando porque no hay ofertas si se queda ya sabemos que se quiere ir para mí ya no tendrán ni que siquiera entrenar con gimnasia andate si bien el pase pertenece a gimnasia andate pero el que te compre bueno ahí agarrará lo que te corresponda no sé dónde puede ir Arias ¿qué quiere ir? ¿a Boca? ¿River? ¿dónde quiere ir? no sé ni me interesa este ¿qué tenés? ¿algo que estás ahí? me chupa un huevo ¿algo debes tener ahí que estás pendiente de eso? no estoy buscando cosas ¿alguien debe decir algo? para seguir no 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 este estoy buscando para para seguir las cosas Sebastián no tiró nada no mandó ningún audio de esos se lo extraña y que Jorjito no te mandó otra no sé ahora vamos a ver cuando se vuelva a enganchar este teléfono veremos que ¿qué calentura que te da? que debe que nos da a mí me da una calentura bárbara saber que Arias te diga eso en la cara volvemos a a lo mismo o a lo que es el club decía el presidente el presidente viajando por Italia tratando de vender a a hurtados en el quilombo o en el aniversario del club del club cosa que imagino esto hace rato que ya estaba predispuesto ¿no? imaginar bueno el famoso cien aniversario que estuvimos hablando el lunes pasado benéfico es para recaudar plata obviamente para qué sé yo qué mierda era bueno me chupo un huevo ya el título me desconcierta lo de benéfico si bien se hizo o sea vos estás juntando haces así en una fiesta benéfica para recaudar plata para algo y gastás 100 mil pesos en un salón si más el catering y todo lo demás más el catering para 300 400 500 no sé cuánto habrán ido 500 te dije estaba lleno más el catering para eso ¿a dónde está el beneficio o lo benéfico no sé ¿a dónde está lo benéfico? no, no sé de esa plata que se recaudó supuestamente era benéfico pero ¿dónde está? ¿a dónde fue? ¿a dónde dicen ellos? o no sé no hay nada si no informaron nada no dicen nada y bueno nadie sabe nada como como estos que se la jugaron callado ¿vos te acordás que hace una semana atrás yo dije que el presidente estaba en Italia y se dudaba? sí, no, no es que sigue ya en Italia ahora Jorgito mirá nos dice otra de las cosas ¿no? lo de Nicolás Ibañez otro se fue al Atlético de Madrid sí Nicolás Ibañez para muchos que no se vayan sí, sí, sí se fue al Atlético de Madrid estaba en México y se fue al Atlético de Madrid y acá ahora voy a arreglar no, 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 pará pará, pará porque esta no termina acá qué bomba Nicolás Ibañez cuando vino a gimnasia vino de la C de colegiales vino de la C de colegiales ¿quién lo trajo a Nicolás Ibañez? ay, pará no era parito y medio o por quién vino Nicolás Ibañez vos decilo vos yo te voy a decir por quién vino Nicolás Ibañez ni por el técnico para que veas la historia que hay cuando yo hoy hablaba de las mafias que es el club no vino ni por el técnico ni por el presidente lo trajo la barra la barra era representante de Nicolás Ibañez y de Facunda para ir en su momento se fue a México gimnasia me parece que tiene el 10% no me acuerdo bien a gimnasia le habían quedado 800 mil aparte de eso le queda me parece que tenía el 10% ¿cuánto fue vendido? pará, pará, pará se fue ahí está el tema se fue a México de México se va al Atlético de Madrid ahora ¿sabés que a gimnasia no le queda un peso? el club de México que no me acuerdo a dónde es ahora ¿de Caza no? de México no, el San Luis ya estaba en primera vez bueno, no le importa no me acuerdo pero no importa el caso es que el club que estaba Nicolás Ibañez en México es filial del Atlético de Madrid en España ah, está bien sí sí es filial del Atlético de Madrid lo manda o sea de club a club a club no lo compra el Atlético de Madrid como lo compra precio simbólico obviamente no le va a poner sí, sí porque en los papeles tiene que estudiar que lo compra que puni que pan pero es del mismo club es del mismo club ahora es increíble que Nicolás Ibañez ¿pero qué va a ir a? o sea es la franquicia que tiene el Atlético de Madrid del México ¿Atlético de Madrid qué va a ir a? ¿lo va a dirigir el Cholo? sí a Nicolás Ibañez y de ahí ahí sí es donde puede entrar a la gimnasia porque se dice que va al Atlético de Madrid y según como ande decide el Atlético si se queda porque ya también hay interesados en Italia del Atlético de Madrid pasa Italia pero ahí ya depende de cómo rinda el Atlético de Madrid y lo que decida el Cholo Simeone tan pelotudos somos a ver si el Cholo Simeone si el tipo rinde en el Atlético de Madrid el Cholo no lo va a dejar ir no partamos de esa base no lo va a dejar ir y pensar que era reputeado Ibañez acá ¿cuánto lo puteaban a Ibañez? y hizo goles acá está bien tuvo partidos bajos todo lo que vos quieras no lo voy a poner a ver a mi altura de Hurtado no pero Ibañez tenía 20 años Hurtado tiene 19 un año menos voy a los pibes a que son pibes y gimnasia nos está sacando está destruyendo el futuro del club está destruyendo el futuro del club ¿eh? porque volvemos al mismo caso estos hijos de remilputa no se les cae una idea bueno pero los vecinos vendieron jugadores jóvenes y fueron reemplazados por otro que tenían abajo y bueno hicieron la diferencia Farabelli no Farabelli que se vaya ¿se va? no no sé ahí está porque Newl parece que no lo quiere no quiere que vuelva en el interés había un montón de jugadores un montón de clubes hasta ahora nadie dijo nada el más fresco era Newl pero Newl dijo que no lo quería ya me había olvidado de Farabelli porque yo lo tenía como que ya no jugaba más gimnasia hoy no se presentó a un nuevo entrenamiento me parece que no porque no tiene nada arreglado con gimnasia es como que está fuera de gimnasia y no sé qué porcentaje tenemos de Farabelli nosotros ninguna porque había venido a préstamo ¿y ahora qué? ¿va a venir a querer arreglar con gimnasia de nuevo? no, no sé no, Ortiz le tiene que decir andate ya está acá cumpliste no tengo ni idea pero Farabelli se fue ya está ya cumplió se fue libre al club no entra un peso y gimnasia lo compró a Farabelli no es que lo trajo de préstamo él lo compró sí, lo compraron ellos ¿no? o los anteriores no, los anteriores lo compró pero ahí está se fue y no dejó nada y no dejó nada y en esto no lo hago culpable a Farabelli no, no para nada en esto no lo hago culpable a Farabelli no, lo podés culpar de cualquier cosa menos de esto el tipo queda con el peso de su poder porque estos hijos de puta no supieron negociarlo y calcule que dé algo mamá Farabelli como cualquier mercenario futbolista Farabelli busca obviamente su beneficio personal y su futuro ¿no? ganar más plata como es lo que corresponde que es lo que quieren todos estos mercenarios ¿no? él presentó su proyecto el club le pegó un bolero en el orto no le queda plata al club gastó plata en un tipo que rindió no mucho lo último no rindió pero tres años había rendido más o menos bien ¿no? ¿y? ¿y ahora? ¿y? no, no y te quedaste en pelota o sea te quedaste en pelota respecto a Farabelli que no agarraste un mango no recuperaste la plata y no sé si con los goles o con los que rindió lo favoreció tanto gimnasia si recuperaste algo con lo que con lo que hizo ahí está en el San Luis de México me dice ah San Luis ¿viste? San Luis que había descendido y ascendió ahora ahí está donde fue Centurión San Luis fue es la claro la franquicia del Atlético el México San Luis estaba en primera B en México ascendió de nuevo a primera A y ahora fue Ricardo Centurión el Lex Racing peleado con el Chacho Caudet pobrecito fue a jugar a San Luis de Potosí creo que es México pobre México y bueno pobre San Luis pero bueno este pero bueno bien 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 por Jorge ¿y qué hacemos con eso? hallala 500 mil dólares pide pide cuando era un muerto y acá en gimnasia lo recuperaron si vino gordo con 12 kilos más por eso como el otro día decía Alberto sacale una foto cuando viene y sacale una foto cuando te vienen a patear el escritorio a pedir la guita a reclamar esto a reclamar el otro ya sé que a ellos les calienta un choto ellos quieren la de ellos y nada más después te importa un huevo de donde salga quien te lo pague quieren la guita están por la guita allá la jugó 5 partidos bien como dijimos el otro día y ya quiere 500 mil dólares por renovar 2 años en gimnasia Silva 40 años va a tapar a Contín porque Contín ya para cuando empiece el torneo va a poder jugar sí no no Contín ya está Contín está esperando que sea el 30 de junio para ya volver a vincular exacto bueno ¿a quién tenés? bueno no recuerdo abajo de Contín quien tenemos de número 9 pero no tenemos no pero está se quedaron fíjate eh lo dejaron a Simeone ¿para qué? ¿no? porque es el hijo del Cholo está Lucas Calderón un pibe un pibe todo lo que vos quieras un pibe le falta un montón bueno pero es un pibe sí ¿no? que se enojó en frente y se vino por acá es un pibe sí de acuerdo sí totalmente de acuerdo si lo vas llevando si me apurás no me gusta si lo sabés llevar no digo que va a ser un gran jugador ni él ni Contín ni nadie no pero está te tenés que salvar de un descenso ¿pero qué pasa? si lo sabés llevar ¿eh? vos decís de seguir formándolo exactamente y con el indio quizá pueda empezar a formarse bien Ayala acá estoy leyendo ¿no? sí se sumaría mañana al al entrenamiento supuestamente ya hubo un acuerdo de palabra para la continuidad la plata de Hurtado va para Ayala ¿eh? una parte vaya aún a saber Silva se tendría que estar incorporando el 600 lucas por mes no ya te digo el lunes 18 600 lucas por mes supuestamente estaría recuperando el lunes 18 porque tiene permiso tiene permiso de vacaciones hasta el 15 que raro que lindo lo haya permitido tiene permiso de vacaciones hasta el 15 es raro que lindo lo permita que va a practicar en donde esté no sé va a salir a trotar va a salir a hacer algo no sé entonces estaría lo de Silva también cocinado supuestamente sí otra parte de Hurtado pongámosle o queremos creer que si es así la plata va al club o nos van a seguir endeudando que es lo más probable al club pero bueno es lo que hay Luisito no hay otra cosa lamentablemente es que triste ¿no? es así esto ahora yo digo ¿cómo vamos a hacer para mantenernos ¿no? es dificilísima la parada que tenemos bueno a nosotros siempre nos tocó la más difícil es difícil pero no es imposible no, no nada es imposible nada es imposible pero con lo complicado que estamos vos decís sí traer 10 burros y dejar a los pibes yo juego con los pibes juego con lo que tengo y hago lo que puedo con lo que tengo obvio que sí con la mano del técnico ya armando un equipo que él empieza a manejar y que lo ponga a la cancha lo plante y que salgas a ganar en todos lados ya es demasiado obvio que sí pero bueno nada más hasta acá llegamos felicitaciones a Villa San Carlos que va a jugar la final por el ascenso a la primera B ante excursionistas se metieron en la final del reducido los chicos le ganaron 5 a 0 en el global y bueno están en la final los chicos de la Villa para volver a a la primera B y histórico el mundial de fútbol femenino Argentina le empató las chicas Argentina le empataron al subcampeón actual subcampeón Japón 0 a 0 consiguiendo el primer punto en mundiales jugaron dos o tres mundiales no habían podido ganar nunca fueron todas derrotas esto habla el progreso ¿no? de el fútbol femenino no es el primer partido ¿no? el primer partido de este mundial sí ah sí sí está bien está bien pero ya jugaron dos mundiales anteriores las chicas y no ganaron ningún partido no no ya perdieron los partidos que jugaron los perdieron bueno este es el primer punto que las chicas argentinas logran en una copa del mundo y nada más y nada menos que ante el subcampeón actual ¿eh? del fútbol femenino así que obviamente bienvenido las felicitaciones que hizo a ella y Jorgito nos cerramos con que nos dice Ibáñez jugó 50 partidos en México e hizo 22 goles a la mierda pibe y acá 46% 47 el porcentaje mirá vos y acá ¿cuánto hizo? 8 goles un pibe y acá no lo pudimos 8 o 9 goles no por lo que sea malo o bueno lo que sea era un pibe con eso simple pero lo puteaban no se pudo mantener a un pibe acá puteamos a los pibes no se pudo mantener a un pibe acá puteaban a los pibes y aplaudían a Lich y bueno por eso Lich sigue hoy sí en fin bueno Lucito un enorme placer y muchísimas gracias bueno igualmente un saludo a todos los teperos a mi familia y a todos los compañeros de YPF y no líder que que hacen que yo pueda estar acá ahí está señores hasta acá llegamos mil gracias a todos por la encena inventada recordemos el viernes nos estaremos encontrando con con el básquet eh donde gimnasia los gladiadores se juegan una difícil parada para safar de descender a la zona a dos no es descenso es cambiar de zona nada más pero siempre se mantiene en la primera división el sábado las lobas se juegan la clasificación entre la universidad nacional de la matanza en el poli y ahí vamos a estar obviamente y arranca la copa américa y Uruguay va a jugar por la 98 y por la red internacional eh de radios comunitarias señores mil gracias a todos un abrazo enorme para todos gracias por haber estado ahí a Jorgito de Salvatos Julito Camacho eh Lisandro Pomini Néstor bueno a todos a todos gracias por estar ahí señores nos estaremos reencontrando el lunes que viene con mi radio en una nueva emisión viendo como transcurre la semana de gimnasia gracias a todos recuerden como siempre que sin justicia no hay paz sin patrimonio no hay desarrollo sin identidad no hay futuro que la libertad la dignidad y la soberanía no se negocian jamás el recuerdo de siempre para los enormes Mito Berrios y Fernando Amaya siempre pero siempre presente en nuestra memoria siempre en nuestro corazón hagamos el gran club que se puede eh si pensamos en el club y no pensamos en bolsillos propios hagamos el gran club y arriba gimnasia carajo arriba nomás no pensamos en el club no pensamos en el club no pensamos en el club o